Buenas tardes a todas y todos. Es un honor dar inicio al evento hacia la justicia y la igualdad, reparaciones históricas y el futuro de las comunidades afrodescendientes en Ecuador. Nos acompañan hoy distinguidas y distinguidos ponentes, académicos, colegas del Sistema de Naciones Unidas, movimientos sociales y activistas que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre reparaciones históricas. Permítanme invitar previamente acá a la mesa a la representante de la oficina del UNESCO en Quito y representación para Ecuador, la doctora, la doctora Sara Sánchez Vegas. También a Sonia Viveros, presidenta de la Fundación Afrocuratoriana Azúcar. Igualmente pedimos que nos acompañen para dar inicio a la primera mesa. al doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y Gabriela Montalvo, técnica de empoderamiento económico de ONU Mujeres. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera, por supuesto, mencionar a quienes acompañan en este momento, esta mesa de discusión, por supuesto, señor rector Patricio Aro, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. A Gabriela Montalvo, técnica de empoderamiento económico de ONU Mujeres en Ecuador, mi colega. Señora Paula Cabezas, asambleísta ecuatoriana. Claudia Patricia Mosquera, embajadora de Colombia, Antalés, República de Senegal. Yoconda Herrera, rectora de la Facultad de Ciencias Sociales. Irma Bautista, coordinadora de organizaciones de mujeres negras. Ingrid García, coordinadora de la Fundación Regional en Asesoría de Derechos Humanos. Esther O'Gulari, codirectora de BAUBAP, Centro de Innovación en Justicia Étnica, Racial, de Género y Ambiental. Señor Juan Montaña, Universidad Central del Ecuador. John Antón Sánchez, profesor e investigador del IAM y coordinador de este evento con quien hemos trabajado con anterioridad. Y, por supuesto, la he dejado de la última, pero no menos importante y relevante y distinguida amiga y también coordinadora de este ejemplo, de este evento con quien hemos trabajado arduamente con anterioridad, presidenta de la Fundación Afroecuatoriana Azúcar, Sonia Viveros. Quisiera, pues, dirigir entonces algunas palabras a ustedes, distinguidos invitados, invitadas, colegas, amigos, amigas, en nombre de la oficina de la UNESCO en Quito y representación en Ecuador. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta mesa técnica titulada Hacia la Justicia y la Igualdad, Reparaciones Históricas y el Futuro de las Comunidades Afrodescendientes en Ecuador. Este evento organizado, como he mencionado ya, en colaboración con la Fundación Azúcar y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, refleja nuestro compromiso con un tema de trascendental importancia y relevancia, la necesidad de reparaciones históricas para las comunidades afrodescendientes. Desde la UNESCO, hemos trabajado consistentemente en la promoción de una visión inclusiva y reparadora, a través de iniciativas como el proyecto La Ruta de las Personas Esclavizadas, Resistencia, Libertad y Patrimonio, lanzado en 1994, y la Coalición Global contra el Racismo Sistémico y las Reparaciones, proyecto que hemos apoyado. Hemos avanzado en el reconocimiento de las injusticias históricas y en la promoción de medidas concretas para su reparación. Estos esfuerzos no solo buscan reivindicar la memoria y reconocer los agravios del pasado, sino también saldar la histórica deuda con las comunidades afrodescendientes, al contribuir con la construcción de un presente y futuro digno desde la solidaridad y el respeto con justicia e igualdad. La situación de las comunidades afrodescendientes en Ecuador ha captado nuestra especial atención, no podía ser de otra manera. A pesar de los esfuerzos en políticas públicas para enfrentar la discriminación, el racismo y la exclusión, aún queda un largo camino por recorrer para desmantelar las barreras que perpetúan la desigualdad. La Corte Constitucional de Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han subrayado la importancia de garantizar la igualdad y la justicia para las personas afrodescendientes en Ecuador, destacando la necesidad de reparaciones no solo económicas, sino también educativas, culturales y sociales. Para la UNESCO es de la mayor importancia enfatizar que las reparaciones no solo son una cuestión de justicia económica, sino también y muy fundamentalmente el reconocimiento a la educación sobre las contribuciones a la identidad, la pertenencia y cultura que están en la base de la conformación del Estado-Nación y a la historia de las comunidades afrodescendientes. Por ello, nuestra organización ha promovido la integración de la historia africana y afrodescendiente en los currículos escolares a nivel mundial. Este enfoque educativo es crucial para combatir la ignorancia y los persistentes prejuicios que han perpetuado la oprobiosa discriminación racial durante siglos. En este contexto quisiera destacar que el papel de las mujeres afrodescendientes durante su esclavización y su legado en nuestro presente es un tema central de esta mesa técnica que hoy nos convoca. Se estima que un tercio de los más de 15 millones de africanos y africanas vendidos en la trata transatlántica de esclavos fueron mujeres quienes no solo soportaron las mismas duras condiciones de trabajo forzoso que los hombres, sino que además sufrieron ultraje y explosión sexual y otras formas de violencia de género. Estas mujeres desempeñaron un papel crucial en la preservación de la dignidad y la cultura de sus comunidades resistiendo de diversas maneras. Desde la adopción de roles familiares, culturales y espirituales hasta la participación en revueltas y rebeliones emancipadoras. Las historias de estas mujeres, pocas de ellas reconocidas o valoradas, testimonio poderoso de resistencia y fortaleza y muchas personas desconocidas y olvidadas. Es por ello que lo destaco, porque es un imperativo su estudio y reconocimiento en nuestras discusiones sobre reparaciones históricas. Tenemos claros ejemplos significativos de mujeres afroecuatorianos en la historia del país, en la historia de la vida, por ejemplo, de Martina Carrillo. No contaré los hechos, estoy segura que ustedes los conocen. Por otra parte, las experiencias internacionales también nos proporcionan valiosas lecciones y modelos a seguir. En los Estados Unidos y el Caribe anglófono, por ejemplo, se han propuesto programas de reparaciones que incluyen disculpas oficiales, compensaciones monetarias y programas educativos. El plan de 10 puntos de Caricón, de la Caricón, para las reparaciones es un ejemplo destacado de cómo se pueden abordar las injusticias históricas de manera integral y efectiva. En el plano organizativo, me permito añadir que el diseño de este evento está orientado a contribuir a las prioridades mundiales de la UNESCO, particularmente con la igualdad de género y la educación en y sobre África. UNESCO tiene dos prioridades globales, África e igualdad de género. Estas son esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, entre ellos el ODS 4 sobre educación de excelencia, educación de calidad e igualdad a una formación profesional asequible, que elimine las disparidades de género y lograr así el acceso universal a todas las formas de educación. Y por supuesto al ODS 5, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Además, este espacio se alinea con los esfuerzos de la UNESCO en la lucha contra el racismo y las discriminaciones, un objetivo que resuena profundamente con la misión y los valores de la organización. Esperamos que este evento, con la participación presencial de todas y todos ustedes y también virtual, sea un espacio de diálogo fructífero, efectivo, donde podamos compartir experiencias. Por supuesto, aprender unos de otros y avanzar en la construcción de un futuro que debe ser más junto e inclusivo para las comunidades afrodescendientes en el Ecuador y en todo el mundo. Reitero nuestro agradecimiento por su presencia y participación. Tengo la seguridad o tenemos la seguridad que juntos y juntas podemos contribuir a una transformación tan necesaria como significativa. Con cada una de sus intervenciones y contribuciones estamos dando más, un paso más hacia la justicia y la igualdad. Muchas gracias por su amable atención. Justamente para presentar a Sonia Videros, que en la hora por la Fundación Azucar nos dirigirá unas palabras de bienvenida para todos. Buenas tardes con todas, buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Con el permiso de mis ancestras y de mis ancestros, me permito dirigirme a ustedes. Señora Zaria, la verdad es un gusto volvernos a ver a un montón de años, representando, representante a cargo de la oficina de la UNESCO en Quito. Señor Patricio Jaro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Aprovecho la oportunidad para agradecer la renovación del convenio de vinculación que hemos firmado con ustedes y con el cual se enmarca este, dentro del cual se enmarca este evento. A Gabriela Montaño, Montalvo, de ONU Mujeres, en representación de la compañera Anelena Vadilla, agencia de las Naciones Unidas, con quienes hemos venido trabajando hace un montón de años. Muchas gracias por estar aquí. Saludo de manera especial a mis maestras, Kathy Walsh, me ha dado un gusto enorme que esté aquí. Roxana Arroyo, yo le vi allá atrás y le he buscado atrás. Un abrazo muy grande, quería resaltar la presencia de las dos porque son parte del camino, son parte de nuestros caminos y eso es sumamente importante. Pues saludar a los amigos, a las amigas, a los compañeros y compañeras que se han hecho presente y han respondido positivamente a este convite. Señores, señoras, bienvenidos, buenas tardes. Desde la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, reciban un abrazo fraterno. Decirles que siempre es motivante volvernos a encontrar en estos caminos. Hablar de reparaciones desde los afrodescendientes es traer a la memoria, el desarraigo y la trata transatlántico. Es recordar a los y las ancestras la condición en la que fueron trasladados y cómo fueron tratados. La reparación histórica es una condición política necesaria para superar las inequidades históricas producto del sistema esclavista, profundizadas por el racismo estructural que impide a los y las afrodescendientes asumir su condición de seres humanos y su condición de ser ciudadanos. Ciudadanos que pertenecemos a un pueblo ancestral con una identidad propia, víctimas de la esclavitud y de sus consecuencias históricas, miembros de un estado con unos profundos rezagos coloniales que violentan permanentemente los derechos humanos al negar los derechos fundamentales y el principal derecho que es la vida. La lucha de los y las afrodescendientes en el mundo trata fundamentalmente de los derechos. Se trata de incidir para alcanzar medidas efectivas, para equiparar las situaciones de desigualdad, de inequidad, para superar las circunstancias de dominación y resarcir, palabras del profesor John Anton, las condiciones de explotación que recaen sobre los afrodescendientes. Decirles que el movimiento social afrodescendiente ha marcado varios hitos, decirles, contarles desde la segunda mitad del siglo XX, que estuvo marcado por grandes movilizaciones de la diáspora africana en el mundo, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, el movimiento de negritud en Europa, el proceso de descolonización en África, contribuyeron al desarrollo de un discurso global en contra de la discriminación racial. Los ideales de grandes personajes como Martin Luther King, Malcom X, Leopoldo Senar Segón, dije bien, Amilcar Cabral, Aimee César, dije bien, ya ven, Fran Fanon, Nelson Mandela y otros, influyeron poderosamente en jóvenes artistas, activistas, estudiantes, intelectuales afros en toda la América Latina. Decirles también o recordarnos que desde finales de los años 60 y durante la década de los 70, comenzó a madurar la capacidad política y organizativa de los afrodescendientes. Señalar entonces a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a Brasil, a Perú, pero también señalar al Ecuador, donde la sociedad civil afro se afirmó, se reafirmó, tomando como discurso el fortalecimiento de la identidad cultural, la concientización ideológica y la erradicación del racismo. En Ecuador, en los años 60 y 70, se dieron las primeras movilizaciones contemporáneas de los afroecuatorianos que planteaban el fortalecimiento de la identidad y la erradicación del racismo. A fines del siglo XX, los afroecuatorianos lograron consolidar un proceso organizativo de carácter nacional. Contamos con organizaciones en casi todas las provincias del Ecuador. Resaltamos la Organización de las Mujeres Negras, la Coordinadora Nacional, que tiene presencia en casi más de las 22 provincias del país. Luego, de varias movilizaciones en el año 2006, los líderes y lideresas afrodescendientes logramos hacer una incidencia en el Congreso Nacional. Recordarán, recordaremos, varias estuvimos ahí y aprobaron lo que ahora no está activa, no es cierto, que es la Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Negro. En la actualidad, en ese tiempo, las propuestas de las organizaciones negras, comillas, se centran en las luchas contra la discriminación racial, su participación política, el respeto a la cultura ecuatoriana, la garantía de los derechos ciudadanos y el fomento del desarrollo productivo. Me permito señalar algunas importantes fechas de esos avances, partiendo de 1553, que la historia nos cuenta, ¿no es cierto?, que se generó el tema del… aparte en el país, en 1851, la abolición, llegaron en 1553, cuenta la historia que comenzaron a llegar los afrodescendientes al territorio ecuatoriano. En 1851, dicen que fue la abolición del esclavito, pero luego saltándonos a la siguiente década, en 1997, se proclama el Día Nacional del Negro. En 1998, la ley de derechos colectivos, como lo había señalado, pero en el 2000, en 1998, también participamos en la constituyente de ese año, donde se nos otorgó parcialmente los derechos colectivos. En 2007, se genera una ordenanza muy importante en la ciudad de Quito, la 216. En ese mismo año, recordaremos que se dieron los objetivos del milenio, pero en el 2008, comienza también, diría yo, drásticamente a cambiar la historia. La Constitución de la República nos reconoce como pueblo afroecuatoriano e integra lo que se llaman las acciones afirmativas y la reparación. En el 2009, se decreta el Decreto 60, junto al Plan Plurinacional contra la Discriminación Racial, un decreto que está vigente. En el 2011, fue el año de los afrodescendientes. En el 2012, Quito proclama el diseño de los afroquiteños, pero en el 2015, hasta este diciembre del 2024, Naciones Unidas declara el primer diseño de los afro internacional, de los afrodescendientes, con tres temas, participación, justicia y desarrollo. Se acaba en este diciembre y buscamos todavía esa participación, esa justicia y ese desarrollo. Hito importante también es el de las mujeres afrodescendientes, cuando el 22 de julio del 2022, la Asamblea Nacional resuelve declarar el 25 de julio de cada año, como el Día Nacional de las Mujeres Afroecuatorianas, Negras y Afrodescendientes. Pues ahora, este evento al que hemos llamado hacia la justicia y la igualdad, reparaciones históricas y el futuro de las comunidades afrodescendientes en el Ecuador, se relaciona con una propuesta de reparaciones históricas por la esclavitud que se discute al seno de las organizaciones internacionales en las Naciones Unidas, y el Ecuador no puede quedarse al margen. Entonces, está también la actividad enmarcada en el propósito de ir trabajando la propuesta de ley de reparaciones de víctimas de la esclavitud aquí en nuestro Ecuador. Es tiempo entonces de que las políticas públicas se generen basadas en las evidencias. Por tanto, es tiempo de los derechos y no de los favores. Muchas gracias por estar aquí y pues aprovechemos al máximo del evento. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al doctor Patricio Haro, director del Instituto de Altos Estudios Funcionales, anfitrión de este evento, a dirigir unas palabras a la audiencia y compartir sus visiones sobre las reparaciones históricas. Buenas tardes, estimadas y estimados amigos. Buenas tardes, tres instituciones que marcan el destino de los pueblos por su contribución a la lucha, al esfuerzo, a la búsqueda de derechos, a la igualdad, se han integrado en esta tarde en este Centro Cultural de la Universidad de Postgrado del Estado, a quienes les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La UNESCO, la Fundación Azúcar y el Instituto de Altos Estudios Nacionales no es la primera vez que se reúnen para topar asuntos sociales profundos, profundos que han marcado la historia de los pueblos y seguirán marcando la misma. Con la Fundación Azúcar, hace casi tres años y una de mis primeras actividades, tuve un evento muy importante que marcó la gestión de esta administración con relación a los temas sociales. Comenté el libro del profesor John Anton, un libro extraordinariamente escrito sobre el problema que vivían los afrodescendientes, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Hoy, nuevamente estas tres instituciones, a quienes saludo en las personas de sus representantes, tanto a la UNESCO, cuanto a Fundación Azúcar, vamos a tratar un tema que es de larga data en la historia de los pueblos, historia de discriminación, historia de dolor, historia de esclavitud, historia de lucha, historia de derechos. Y hoy, escribiendo esa historia en términos de reparación. Este tema será tratado en una mesa técnica organizada por estas instituciones y, desde luego, con el IAN, con la participación del profesor John Anton, queremos que estos temas tratados simplemente no queden en el ámbito académico, sino que trasciendan, trasciendan a la realidad, trasciendan a la dedicación y trasciendan a la reparación. Eso esperamos que, tratándose el estado global de la discusión sobre reparaciones, como la primera mesa, sobre las experiencias internacionales de reparación en la práctica, en la segunda mesa, y las reparaciones con su justificación y necesidades desde el Ecuador, consigamos siempre una reivindicación absoluta de hermanos que merecen todo el reconocimiento sobre la base de esta reparación. Esta historia que ha marcado un camino de crítica a través de la humanidad, hoy se ve iluminado por esa lucha, por esa lucha fuerte y firme de hombres y mujeres afrodescendientes, no solamente en el Ecuador, sino que están marcando en las instituciones, y desde las instituciones está surgiendo este espíritu de reparación. Esperamos que así sea. El Instituto de Altos Estudios Nacionales se satisface profundamente en ser el anfitrión de este evento. Damos la cordial bienvenida a las y las personas presentes que con su presencia en este evento simplemente están levantando una vez más la voz por la necesidad de la consecución de esta reparación. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de las redes sociales de nuestra universidad y ratificar el punto de que la universidad de posgrado del Estado no solamente está para dictar cátedras sobre los temas relativos al Estado, sino sobre los temas relativos a la humanidad, sobre los temas relativos a las sociedades, sobre los temas relativos a las comunidades. Muchas gracias por estar presentes, gracias a las instituciones que organizan este evento, ratificando mi reconocimiento al profesor Antón por su participación y por su dedicación a hacer de este evento un evento que trascienda en lo futuro. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Gabriela Montalvo, ahora por parte de Oro Mujeres y Ligerá. Muchas gracias, igualmente buenas tardes a todos, a todas, señor Patricio Aro, rector del IAEN, querida Sadia Sánchez, representante a cargo de la oficina de la UNESCO en Quito y representación en Ecuador, querida Sonia, directora de la Fundación Azúcar, con quien efectivamente hemos trabajado desde hace bastante tiempo. A todos, a todos, estoy además muy contenta de ver a personas con las que he compartido los espacios académicos, estoy contenta de ver a la profesora Katherine, estoy muy contenta también de encontrarme con Jackie y con todos, con todas ustedes. Buenas tardes, en primer lugar reciban un afectuoso saludo en nombre de la representante y de la oficina de ONU Mujeres en Ecuador en esta tarde de encuentro y de reflexión. Como bien han dicho quienes me antecedieron en la palabra, una reflexión profunda, además la que se propone en esta mesa técnica, una reflexión sobre la justicia, sobre la reparación y cómo éstas pueden constituir herramientas para construir posibilidades concretas para el futuro, pero también para transformar con urgencia las condiciones actuales de discriminación, racismo y desigualdad que enfrentan la población, las comunidades afrodescendientes, afroecuatorianas y también ahora de la diáspora africana en nuestro país. Además de esto, los mecanismos de derechos humanos, tanto internacionales como regionales, han reconocido que las mujeres y las niñas afrodescendientes sufren múltiples formas de discriminación concomitantes, lo cual tiene consecuencias sobre todos los aspectos de su vida. Ya sabemos todos, lo triple, doblemente afectadas que están en temas de salud, educación, cultura, empleo, participación, acceso a la justicia, entre otros. Desde ONU Mujeres proponemos además tener una mirada feminista sobre estos temas y desde el feminismo propongo además pensar en la reparación como uno de los ejes de una de las descripciones, de las concepciones más profundas y también más bonitas que hay sobre los cuidados, que está dada justamente por dos enfermeras, Tronto y Fisher. Bernoyedas hablan de cinco momentos para lograr comprender como un ciclo, como un proceso al cuidado. Ellas dicen que los cuidados empiezan justamente con la reparación, con reparar, en el sentido de darse cuenta, en el sentido que también tiene esta palabra, en el sentido de identificar. Yo reparo, me doy cuenta de algo y para eso se necesitan personas, seres humanos, sociedades, gobiernos que además estén atentos. Y me gusta pensar también en una de las definiciones que he encontrado en el campo del arte sobre la atención, sobre la capacidad de atender también, como la capacidad de estirarse, de doblarse, de estirarse, de darse al otro, en ese sentido también como una, digamos como una antena que está dispuesta a recibir y a reparar efectivamente, a darse cuenta, a identificar. El segundo momento de este proceso de los cuidados es el de decidir, decidir hacer algo frente a la necesidad identificar. En primer lugar, se identifica una necesidad propia o también en los otros y se decide hacer algo. El tercer momento es la acción, el trabajo mismo del cuidado. Hago algo concretamente para atender esa necesidad. Ni siquiera se usa la palabra satisfacer, porque no se cierra la necesidad, sino que se atiende, se atiende esa necesidad y en última instancia está el cierre de este ciclo que es recibir, recibir esa atención, recibir ese cuidado. Desde ese ciclo, desde ese concepto de los cuidados, es que proponemos también el trabajo con las mujeres y las niñas afrodescendientes desde ONU Mujeres. En ese sentido, además, no quiero detenerme en cada uno de todos los puntos en los que ya sabemos que se vuelve concreta y material la discriminación, sino mencionar dos que me resultan fundamentales para este encuentro y además para el presente, tomando en cuenta el contexto político y social que se vive no sólo en el país, sino en el mundo, en el que estamos llamados y llamadas a resguardar realmente con toda la fuerza y con toda la decisión, cada uno de los derechos logrados. Creo que ahí es importante también tomar en cuenta el primero de los ejes de ese diseño, que tiene que ver con la participación, con la participación que ha sido reclamada justamente por la población y por las comunidades afrodescendientes. Según los resultados de la encuesta lanzada por la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe para recabar información sobre las necesidades, demandas y recomendaciones de las mujeres afrodescendientes, en este caso específicamente en cuanto a los cuidados, pero que se puede trasladar a otros campos, encontramos que su principal y más fuerte demanda y recomendación fue justamente promover su participación en los espacios de toma de decisiones. Esta recomendación fue emitida también por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es la recomendación 34, cuando instó a los estados a garantizar que las autoridades a todos los niveles del estado respeten el derecho de los miembros de las comunidades de afrodescendientes a participar en todas las decisiones que les afectan. Esta participación además no puede ser posible sin el reconocimiento, no se puede participar si antes no soy reconocido. Por eso el segundo elemento tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con la representación y se concreta en otras recomendaciones específicas sobre la necesidad de contar con información fidedigna que permita mapear y evaluar las condiciones singulares en las que viven las personas afrodescendientes. Tal y como se recoge en el programa de actividades del diseño internacional, pensamos que es indispensable entonces contar con esta información y con datos estadísticos que permitan tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población afrodescendiente, especialmente para nosotras de no nos mujeres, de las mujeres y las niñas. Por ello, desde esta agencia hemos apoyado desde el inicio procesos que tienen que ver con el levantamiento de información, procesos que tienen que ver con la participación, específicamente con el proceso participativo de construcción de la agenda política de las mujeres afroecuatorianas. Este documento que además recoge las preocupaciones, las demandas y las prioridades expresadas por las mismas mujeres y que tienen que ver no sólo con los temas que normalmente, de los que normalmente hablan los gobiernos o las instituciones, que tienen que ver máximo, digamos, con la salud o la educación o el empleo, sino que recoge también otras preocupaciones fundamentales, como las que tienen que ver con los cuidados, con la seguridad en un sentido profundo y amplio de la palabra, con la juventud y con la cultura, entre otros. Incluye incluso la nutrición, los afectos y los cuidados en un sentido mucho más amplio. Esas son las recomendaciones y las preocupaciones de las mujeres expresadas en su agenda, que será presentada el 25 de julio en conmemoración del Día de las Mujeres Afroecuatorianas, Negras y Afrodescendientes. Considerando estos dos aspectos fundamentales, es que el día de hoy, ONU Mujeres reafirma su compromiso de trabajar para empoderar a las mujeres afrodescendientes para que puedan vivir libres de discriminación racial y de género y así puedan gozar de una vida digna y realizar ampliamente su potencial en un marco pleno de derechos. Gracias. Muchas gracias por sus importantes contribuciones. Ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa, les agradecemos a ustedes. Y les invitamos a continuar en el salón, a la vez que pasamos a la discusión sobre el estado global de las reparaciones. Presento a nuestro moderador, que será José Funcosa, de la Universidad Politécnica de San Luisquiana, quien guiará la siguiente sesión. Para esta mesa nos acompaña Esther Ollulari, online. Además nos acompaña Shodona Kittler, que está aquí, a quien invitamos a pasar adelante. A Gisela Chalá, que por un cambio de agenda reciente también nos va a acompañar online. Y a Juan Montaño Escobar. Entonces, también nos acompaña en línea. Si está lista la conexión. Ok, le vamos a dar paso a Esther Ollulari con su ponencia principal. Ella es co-directora de Baobab, Centro de Información en Justicia Étnica Racial de Género y Ambiental. La escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a hacer una muy breve presentación hoy, como fue la invitación, sobre el panorama internacional de las reparaciones históricas, y en particular esa consolidación de una agenda transcontinental de reparación histórica que estamos viendo en estos últimos años. Entonces, voy a mirar un poco de qué se trata esta consolidación de una agenda transcontinental o global y entender que esta agenda global realmente parte de las demandas históricas de los movimientos locales y regionales de los afroescendientes en diferentes países, aunque ahora ha sido acogido por muchos estados e instituciones internacionales. Y que estas experiencias locales y regionales realmente demuestran la diversidad de estrategias, medidas y enfoques y responsables para la reparación histórica en los diferentes contextos. Un poco sobre el rol de Colombia o la posición de Colombia en este momento en el escenario internacional de reparación histórica y América Latina como región. Entonces, yo siempre pienso que es bueno mirar un poco los avances desde las diferentes regiones en términos de reparación histórica. El reclamo por la reparación histórica realmente es un reclamo tan antiguo como el mismo crimen que busca resarcir. Podemos destacar demandas y reclamos de reparación histórica desde el mismo momento de la trata transatlántica de personas esclavizadas y el sistema de esclavización. Pero realmente en el siglo XX vemos el comienzo de unos movimientos consolidados que empiezan a articular también al nivel internacional. En el Caribe destacamos como pioneros en el movimiento de reparaciones históricas el pueblo Rastafari, que a través de sus distintos demandas que han hecho han llamado a la restitución de tierras, a una reparación que consiste en la repatriación a África y eso sigue siendo parte de la demanda de algunos movimientos de reparaciones históricas ese derecho de retornar a la madre tierra de África y la reparación financiera. En los 2000, Jamaica fue pionero en crear la Comisión Nacional de Reparación Histórica que fue el primero de varias comisiones que se empezó a crear en los diferentes países del CARICOM que representa ya ese traslado de la reparación desde los movimientos sociales hacia el Estado, el Estado acogiendo la demanda de reparación histórica que se consolida en 2013 con la conformación de una comisión regional del CARICOM y la adopción del plan de acción que ya fue mencionado de 10 puntos de reparación histórica que realmente empieza a enfocar mucho más en las medidas estructurales y ese plan de acción de reparaciones históricas en el CARICOM por supuesto busca resarcir los daños históricos tanto de la esclavización como el colonialismo. En Estados Unidos destacamos, además de pues de las muchas demandas, destacamos como una de las demandas o reclamos más tempranos es en el marco del prometido 40 hectáreas y una mula que si fijamos bien también fue una medida de reparación que tenía que ver con tierra y la importancia de las tierras para la autonomía y libertad de las personas anteriormente esclavizadas. En el marco del movimiento de derechos civiles empezamos a ver más demandas de reparación histórica y la creación posterior de organizaciones como la Coalición Nacional de Reparación para la Gente Negra en Cobre y en 1989 el inicio de un proceso largo de más de 30 años hacia el proyecto de ley HR-40 que es para la creación de una Comisión Nacional de Reparación Histórica que esta comisión solamente pretendía o pretende estudiar el tema de reparaciones y hacer recomendaciones ni siquiera es para reparar todavía, pero es un tema tan controversial que cada año que se presente ese proyecto de ley ha sido muy difícil avanzar. También en Estados Unidos hay varios casos jurídicos contra el Estado, contra corporaciones privadas como empresas de seguros, servicios financieros, otras empresas que lucraron y tienen por lo tanto responsabilidades en el marco de la trata de personas esclavizadas. También vemos posterior y muy influido por los avances en el Caribe la creación de una Comisión Nacional Afroamericana de Reparaciones sin embargo en este caso es una comisión del movimiento social y no del Estado. Y más recién hemos visto casos a nivel municipal, a nivel local y estatal que han terminado con la creación, por ejemplo, de fondos locales para las reparaciones. África como continente ha sido fundamental en el avance en la creación de una agenda global de reparaciones históricas. Ha celebrado varios encuentros o conferencias internacionales sobre reparaciones históricas. Una de las más conocidas de la conferencia panafricanista sobre reparación celebrado en Lagos, en Abuja, perdón, en Nigeria, donde un participante británico, Lord Gifford, plantea un argumento para el caso de reparaciones históricas bastante importante donde él reconoce que el argumento para la reparación histórica es el secuestro masivo y la esclavización fue la empresa criminal más perversa en la historia humana registrada. Eso nos destaca la gravedad del crimen. El hecho de que ninguno de los perpetradores de este crimen pagó compensación aunque, como sabemos, muchos de los crímenes, muchos de los responsables sí recibieron indemnización con la abolición de la esclavización y el hecho de que las consecuencias del crimen continúan siendo masivas. Hay una continuación y unas consecuencias duraderas de la esclavización hoy en día que forma parte del argumento fuerte para la reparación histórica. Destacamos también, pues en el caso de África, las reparaciones han enfocado, por supuesto, más en el tema del colonialismo y los crímenes coloniales y se destaca el caso de los Mau Mau, que fue un caso jurídico donde los descendientes y algunas víctimas de la tortura por parte del régimen colonial británico lograron reparación histórica a través de vía jurídica y es de los primeros casos donde encontramos una responsabilidad en el marco del colonialismo. Y más recién hay un gran enfoque en la restitución de propiedades culturales y espirituales como, por ejemplo, los bronces de Benin que fueron robados en el marco del colonialismo. No me está pasando. Listo. Quería destacar aquí también los avances recién en Colombia. El movimiento afrodescendiente en Colombia es un movimiento que siempre ha destacado y levantado el tema de la deuda histórica y lo ha articulado con el movimiento más amplio de derechos étnico-territoriales para la tierra, identidad y autonomía. Han habido unos eventos trascendentales en Colombia, incluyendo el seminario de afro-reparaciones en 2005 y el libro que salió de esto de la profesora, editada por la profesora y embajadora Claudia Mosquera, sobre afro-reparaciones. Entonces, un caso en la Corte Constitucional donde organizaciones del movimiento demandaron por inconstitucionalidad la misma ley, 21 de mayo de 1851, que fue la ley que abolió la esclavización, pero a través de la manomisión y la indemnización para los esclavistas, mantenía un régimen de desigualdad racial. Y en 2017 hicimos un encuentro internacional sobre reparación histórica donde hicimos por primera vez un llamado público para la creación de una Comisión Nacional de Reparaciones en Colombia. Muchas organizaciones del movimiento en Colombia han hecho la velación entre los daños y crímenes en el marco del conflicto armado y el daño histórico de la esclavización y el colonialismo. Y eso lleva a la conversa la idea de estos daños duraderos y las consecuencias continuas de la esclavización y el colonialismo que siguen teniendo impactos hoy en día. Esta relación entre pasado presente, que significa en el caso de Colombia, que los pueblos afroescendientes son víctimas desproporcionados del conflicto armado porque nunca hubo una reparación histórica por el colonialismo, la esclavización y el racismo duradero. El año pasado, bueno, con el llegado de la nueva gobierno, el nuevo gobierno de cambio de Petro y Francia, se hizo por primera vez un compromiso desde un gobierno, o desde el gobierno para la reparación histórica, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, se ha ido posicionando un discurso sobre la reparación histórica en Colombia, se hace la relación entre la justicia ambiental y la reparación histórica, la importancia del reencuentro de la diáspora con África, y puedo contestar preguntas después para entrar en más detalles porque sé que el tiempo está corto, pero el año pasado lanzamos la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica, que es un gran logro para este gobierno, y está trabajando en este momento un plan nacional de reparaciones históricas. También hemos visto en los últimos años cierta respuesta de los países responsables, y aquí en la pantalla pueden ver algunos ejemplos de cómo países de Europa han ido haciendo acciones para devolver bienes, artefactos y bienes culturales y artísticas y espirituales a países principalmente en África, bienes que están en este momento en museos o en universidades en Inglaterra, e incluso hemos visto en Inglaterra la creación del grupo de herederos de la esclavitud, que son unas familias que reconocen que su riqueza viene de la esclavización, que están iniciando procesos de reparación, incluyendo una carta, por ejemplo, de perdón, dirigida a la Comisión de Reparación de Caricom. Todo eso ha sido acompañado por la evolución lenta del reconocimiento del tema de reparación histórica en el escenario internacional de las Naciones Unidas. Podemos decir que poquito a poco se está reconociendo la reparación histórica como un derecho, y realmente destacamos Durban como el momento clave en ese proceso. Durban, como sabemos, aunque no hace un llamado explícito para la reparación histórica, los movimientos afroescendientes, en particular de América Latina, llevaron el tema de reparación histórica a la mesa y los estados reconocieron que la esclavización es un crimen de la deshumanidad. Sí evitaron hacer compromisos de reparar, pero puso el tema en la mesa internacional. Varios de los mecanismos de derechos humanos en los últimos años han ido haciendo recomendaciones sobre reparación histórica, como el Grupo de Trabajo de Afroescendientes, el Comité de Eliminación de Discriminación Racial, el CERD, la Relatora Especial sobre Racismo, y en el marco de la creación del Foro Permanente de Afroescendientes vemos un nuevo debate fuerte sobre reparaciones históricas y recomendaciones como, por ejemplo, la creación de un tribunal de las Naciones Unidas sobre reparaciones históricas. Estamos ahora debatiendo una nueva declaración sobre los derechos de los afroescendientes y el tema de reparaciones históricas está en el borrador y un segundo diseño afroescendiente, donde es posible y probable que el tema de reparaciones históricas será parte del tema de ese diseño. Para ir cerrando, porque sé que el tiempo es corto, destacamos que el año pasado se celebró la Conferencia de Reparaciones de Acra en Ghana, que contó con la participación de jefes de Estado, organizaciones multilaterales y la sociedad civil, y el documento que sale de este evento, que lo recomiendo, que lo buscan en el Internet, empieza a consolidar este agenda intercontinental o transcontinental de reparación histórica y hace compromisos como, por ejemplo, la creación o llamados para la creación de un fondo global de reparaciones, el reconocimiento de los procesos de la sociedad civil, a explorar las opciones y rutas legales y judiciales para las reparaciones y crear muy importante la creación de un marco de asociación transcontinental entre la Unión Africana, los estados latinoamericanos, el CARICOM y la diáspora africana. También resaltando la relación con la justicia climática y la necesidad de la reforma de los sistemas y estructuras financieras. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que un primer reto es avanzar en la consolidación de una agenda regional de América Latina para las reparaciones. El CARICOM ya tiene una agenda colectiva. En África, pues, hay diversas estrategias de agendas, pero también hay como unos puntos en común y creo que es muy importante que esta región empiece a identificar una agenda regional que puede articular con esta agenda global y transcontinental. Está el reto de identificar qué entendemos realmente por los daños históricos y duraderos y en relación con el evento de hoy, especialmente esos daños que en el mar, esos daños desde un enfoque de género, esos impactos en las mujeres, la identificación de las responsables, por supuesto, están los estados europeos, pero también los estados de esta misma región tienen responsabilidad porque en muchos casos después de la independencia de España seguían con la esclavización, está la iglesia y las familias privadas y empresas. Y finalmente, la gran pregunta, ¿qué tipo de reparación estamos buscando? Nosotros desde nuestro equipo estamos poniendo mucho énfasis en reparaciones estructurales transformadoras de coloniales que buscan no solamente resarcir los daños, pero realmente transformar las mismas estructuras coloniales que siguen persistiendo y siguen siendo la causa de las violencias y opresión que los pueblos afrescendientes viven hoy en día. Entonces, esas son algunas preguntas o temas que podemos poner en la mesa para el debate de hoy. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias, Esther. Vamos a pasar a una ronda de comentarios. Iniciamos con Shodona Ketner. Ella es funcionaria en el Colegio de las Américas y realiza su investigación doctoral en el Ecuador para el Colegio de Londres. Intentaremos que puedan pasar la dura prueba de comentar en tres minutos su ponencia. Shodona. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias a UNESCO en Quito, a Fundación Azúcar y a AEN por la invitación y a Esther por la excelente presentación sobre la situación de la discusión de la justicia reparativa a nivel internacional. Bueno, lo que yo quería hacer era como comentar sobre cómo ha evolucionado la discusión de la justicia reparativa en las últimas décadas subrayando algunos puntos que mencionó la esta. Por ejemplo, en el Caribe las demandas son interestatales, ¿no? Entonces, es una demanda entre el Caribe principalmente anglosajón y las antiguas potencias esclavizadoras europeas. Y esto ha ganado impulso en el contexto del diseño internacional de los afrodescendientes donde el Haití sigue siendo central en el debate sobre reparaciones con demandas cuantificadas, ¿no? Si acordamos la demanda del antiguo presidente Aristide en 2004 donde demandó 21 mil millones de dólares una cantidad que se incrementa en 34 dólares por segundo. y hoy en día estamos viendo que Haití está sufriendo múltiples crisis y ahí nuestras colegas están demandando la reparación política, social, económica, de seguridad y humanitaria. En Europa, como mencionó la Esther, en Europa hay algunas iglesias que están como practicando la reparación simbólica, pidiendo disculpas y hay estas familias de descendientes de familias de la aristocracia que están como también practicando formas de reparación a través de reparaciones financieras y la mayoría con esta red herederos de la esclavitud se formó porque desde mi universidad University College London hay un base de datos donde puedes ver todo un listado de familias que se beneficiaron de la compensación en la abolición de la esclavitud. También hemos visto las disculpas de los Países Bajos tanto del gobierno como de la monarquía y también del gobierno de Portugal y de hecho Brasil está ofreciendo facilitar este proceso de reparación al gobierno de Portugal. Podemos leerlo como una forma de reconciliación entre estos dos países. En cuanto a Brasil hay una organización también que está investigando cómo los organismos como los bancos multilaterales de desarrollo pueden y deben ejercer justicia reparativa a través de sus programas financieros dirigidos a afrodescendientes. En cuanto a las mujeres afrodescendientes como mencionó la representante de ONU Mujeres resarcir a las mujeres negras es un tema muy importante y en un informe de Brattle que fue publicado el año pasado calcula los daños por violencia de género con una aproximación de casi 12 mil millones de dólares. Sabemos que la red MAD está exigiendo reparaciones específicas para las mujeres afrodescendientes con respecto a la autonomía económica. Para terminar sabemos que este proyecto de UNESCO es fundamental y que también brinda la oportunidad de repensar las reparaciones de patrimonio de cultura. pensando en colegas en el Caribe me compartieron que ahí están proponiendo que repensamos las dinámicas de poder en el patrimonio cómo evaluar artículos de gran valor y asegurar que exista la infraestructura adecuada para facilitar artefactos repatriados. Creo que estamos en un momento muy importante en un punto de inflexión crucial para avanzar hacia la justicia reparativa genuina y transformadora. Muchísimas gracias. Tal vez Esther pudiera al final de las tres intervenciones cerrar con un comentario no son preguntas pero tal vez haya señales pistas a las cuales aportar. Le damos paso a Gisela Chalá ella es segunda vicealcaldesa y concejala del distrito metropolitano de Quito la recibimos en streaming. Buenas tardes con todos muchas gracias felicitar a los organizadores de antemano pido disculpas por no poder estar presente pero tengo un presunto diagnóstico de COVID y no hubiese querido empeñar este momento de encuentro cuando son tan importantes las reflexiones. Recalco la participación extraordinaria de Esther este recorrido histórico que nos permite siempre visibilizar la importancia de avanzar pero desde esa ancestralidad esa historia que nos sigue llenando no de datos sino de impulsos que nos genera ese compromiso hacia las reparaciones históricas. Yo quisiera fundamentar este comentario con lo último que nos planteaba Esther en torno a los retos avanzar hacia una agenda como regional que pueda articular con la agenda global y es importante que esa agenda la territorialicemos que es lo que está sucediendo existe estos momentos de proyectos académicos pero siguen siendo distantes todavía en los proyectos de vida por eso es fundamental que se profundice en esto en los territorios en los territorios ancestrales donde estamos nosotros y nosotras viviendo lamentablemente una desconexión no solo tenemos una situación de desclasamiento sino también una desconexión histórica y me refiero a las generaciones que hoy les denominan generación de cristal o los millennials ellos piensan que el tema del racismo ya es algo que ya ni siquiera se debe conversar cuando seguimos viviendo hoy más que nunca como decía hace un momento Esther o lo planteaba es algo que tiene que ver con la relación del pasado y el presente por eso es fundamental creemos que avancemos hacia esa justicia esa justicia que tiene que ver con la reparativa pero con énfasis en la justicia climática la justicia de género y en la justicia socioespacial como estas reparaciones tienen que llevarnos también a enfrentar una tuborización que nos permita esta justicia reparativa también el acceso a las necesidades básicas de la vida los derechos fundamentales de la vida todavía tenemos seguimos siendo parte de la segregación socioespacial nuestra gente el pueblo afrodescendiente sigue viviendo en condiciones infrahumanas y eso es lo que se debería abordar no solo es un tema que tiene que ver con los gobiernos locales sino también cómo vamos encarnando es decir cómo vamos le vamos poniendo carne a estas demandas nuevamente el papel de la educación es fundamental pero los retos y los desafíos que nos deja como lo planteaba Esther en los movimientos sociales esta necesidad de repotenciar las agendas más allá de los derechos sociales y los derechos culturales es fundamental que nosotros vayamos haciendo incidencia en los derechos políticos y por qué no en los económicos donde se tiene que ver las reparaciones históricas porque generalmente en los gobiernos locales no sé si esto sea solo a nivel de Ecuador se piensa que las reparaciones llegan con eventos artísticos y culturales y quizás el apoyo uno que otro evento en torno a lo académico o participación pero no estamos incidiendo tiene que ser estas estas reparaciones históricas desestructurantes de coloniales en todo tiempo y nuevamente insistir esa mirada que nos tiene que llevar a los territorios esos grandes desafíos que nos tiene que llevar a que todos estemos andando o caminando como diría el maestro Juan García precisamente a profundizar desde lo individual para llegar a lo colectivo son grandes los esfuerzos muchos de nuestros ancestros y ancestras han tenido que morir para que hoy por lo menos nosotros tengamos la posibilidad de conversar de estas necesidades plantearlas en una agenda generar estrategias de demanda pero si es fundamental que los planteemos en estos proyectos de vida que humanicemos la política y con ellas generar esta agenda antirracista muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de este importante evento Giselle ahí damos paso a Juan Montaño Escobar él es un conocido escritor esmeraldeño lo escuchamos muchas gracias a todos y a todas saludos a la hermana Esther o Yular espero pronunciar bien su apellido saludos un abrazo a Giselle a Chodona por ahí debe estar Juliana yo a usted José un cosa tremenda personalidad muy conocida rápidamente dos cosas importantes en homenaje al tiempo dos cosas hay que resaltar de lo que dijo Esther y que habría que luego quizás ampliar si ese fuera el caso una tan pronto como comenzó el el tráfico de personas africanas se generó dice Esther la hermana Esther se generó inmediatamente también ya una posibilidad real de de carácter cimarrónica de las reparaciones para aquellas personas que creen que la gente se victimizó se tiró al suelo y se puso ahí no nuestra gente nuestros ancestros y ancestras la pusieron siempre a lo alto de acuerdo de acuerdo a todo el relato muy rápido que hizo la hermana Esther dos acá no fue reparación fue autorreparación 1864 pero no equivocarme la fecha las comunas río santiago callapas de las comunidades negras de esmeraldas no me refiero solo a la provincia porque un día pusieron una raya allí y dijeron de aquí para allá la gente negra de colombia de aquí para acá la gente negra de ecuador y créanme lo que por mucho que me decía el maestro juan garcía creo que repitiendo palabras del abuelo se no si nos partieron pero no nos separaron no nos separaron la comuna río santiago callapa fue un proceso de autorreparación de las comunidades negras si del ecuador de esmeraldas pero yo estoy seguro que allí hubo presencia de las comunidades negras del otro lado de la raya o sea de colombia allí un proceso de autorreparación compraron esas tierras para tener un territorio propio autorreparación luego algo también que se dio para fue este bendito deseo de la afrodescendencia que se intentó al menos en nuestro país en la república del ecuador se intentó hacer algo mediante el decreto 905 y desde el estado pero luego se cayó eso por muchos motivos en los gobiernos que sucedieron al gobierno de Rafael Correa lo echaron al traste algunos hermanos se prestaron hermanos y hermanas se prestaron al cebueguito y todo eso cuando teníamos una propuesta clave y grande que la entendemos y que la dijo también Esther no queremos su reconocimiento justicia y desarrollo queremos reparaciones y ese decreto 915 en el caso ecuatoriano partía de ese concepto reparaciones porque esa ha sido la estrategia de las comunidades negras de las américas lo decía Esther en Estados Unidos se plantearon 40 acres o sea acres creo que es menos de una menos de una hectárea no me acuerdo ahorita exactamente 40 acres y una mula así se llama inclusive la productora de 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 Spilic en Ecuador vimos como hubo una autorreparación pues bien los temas quienes se aprovecharon de cerca de cuatro siglos de 400 años de tráfico y esclavización de personas deben reparar el inmenso daño que hicieron a las personas negras afrodescendientes a las comunidades de las américas y a las comunidades negras de áfrica como diría el maestro Juan García gracias hermana Esther por su conocimiento y gracias a ustedes por la invitación suelto la palabra muchísimas gracias le pedimos a Esther si puede recoger los comentarios con una conclusión o con varias conclusiones sobre el tema y no muchísimas gracias a Shea a Gisela y a Juan yo quiero cerrar con un solo punto y yo creo que es esto es que de cierta manera diálogo con todo lo que han dicho este momento este momento de la institucionalización de la reparación histórica que está entrando en el sistema internacional de derechos humanos que está entrando en las agendas de los gobiernos es un momento importante y histórica pero hay que ser cuidadoso también y tenemos que asegurar que no perdemos la agenda desde los movimientos sociales yo creo que es importante seguir resaltando el rol importante de la academia que la academia ha jugado en construir el caso por la reparación esos son procesos de investigación de memoria de evidencias metículas es el caso que menciona Shea de de la base de datos que tiene el detalle de la indemnización que cada familia recibió en Inglaterra en el momento de la abolición ha sido fundamental en construir una un caso fuerte pero tampoco estamos hablando solamente de la academia tradicional sino también los procesos propios de investigación la memoria desde los territorios desde las organizaciones que donde está toda la memoria de la historia y también los argumentos y los casos por la reparación histórica en Colombia en el marco de la creación de la comisión de reparación histórica hemos arrancado con un proceso de diálogos territoriales porque entendemos la importancia de que desde los territorios hay una visión uno de construir una narrativa de qué son los daños de rescatar realmente qué son los daños históricos y duraderos que estamos hablando pero también de plantear desde las mismas comunidades cuáles son las medidas de reparación histórica que estamos buscando y esto incluye por supuesto lo que menciona Juan es lo que algunas personas llaman autorreparaciones y de hecho ya hay procesos bastante avanzados creo que en todo el mundo porque eso fue parte de la resistencia y la sobrevivencia autorrepararse pero en estos procesos de diálogos territoriales una de las cosas que destacaron muchas de las participantes y fueron espacios muy importantes porque fueron espacios de diálogo intergeneracional donde jóvenes pudieron conversar y dialogar con mayores y mayoras que tenían memoria de sus mayores y sus mayores aunque no todo está escrito enfatizaron la importancia de hacer procesos de investigación propia y rescatar la memoria desde las comunidades hay muchos archivos escritos hay mucha más memoria oral y todo eso forma parte del movimiento por la reparación pero también el reclamo y yo creo que es un momento fundamental de aprovechar estos avances a nivel internacional y esa apertura que hay desde los actores responsables las instituciones pero con cuidado para no perder nuestra agenda propia como movimiento de resistencia movimiento de colonial movimiento que está buscando una transformación real de nuestra realidad y entendemos las limitaciones que hay en los escenarios políticos e institucionales entonces yo cierro con este punto muchas gracias despedimos con un aplauso a Esther a Shodona a Gisela y a Juan muchísimas gracias muchísimas gracias continuamos con la sesión sobre las experiencias internacionales en reparaciones me complace presentar a Jonathan Sánchez del IAEN quien moderará la siguiente sesión primero que todo muy buenas tardes muchas gracias a todas todos por estar aquí los amigos los colegas los profesores del IAEN que siempre nos acompañamos vamos a la segunda mesa invitamos a a los colegas que estuvieron con nosotros que continúen para para participar en este primer conversatorio sobre reparaciones históricas para por la esclavización a los afrodescendientes en el Ecuador vamos con una segunda mesa la mesa de experiencias internacionales las reparaciones en la práctica tenemos a la doctora Claudia Mosquera Rosero de la Universidad Nacional de Colombia y embajadora la honorable embajadora de Colombia en Genia así pues ella va a estar con nosotros en línea no sabemos qué hora sea ya pero pues agradecemos mucho a Claudia que cuando la invitamos inmediatamente dijo que sí por favor pasen aquí las estrellas del cine afro ecuatoriano el doctor José Antonio Figueroa no sabe el honor y la alegría que me dio cuando supimos que usted aceptaba estar con nosotros y nuestra mejor promesa diría yo de la literatura afro ecuatoriana y ecuatoriana la profesora Juliana Ortiz que nos acompaña en línea de la Universidad de las Artes bueno vamos a comenzar entonces con darle la bienvenida a la doctora Claudia Mosquera a la señora embajadora de Colombia en Kenia para que nos Kenia es o Senegal 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 en Kenia está otro colega bueno con la profesora Claudia fue que solo una nota pequeñita pequeñita que en el 2006 2007 participamos en el libro afro reparaciones y ahí aparece el primer un capítulo sobre afro reparaciones históricas en el Ecuador 2006 2007 ahí va doctora Claudia bienvenida muy muchas gracias gracias a esta bonita reunión en torno a un tema que siempre es complejo agradezco agradezco mucho a todas las personas que organizaron este espacio esto es un tema que toca mantener vivo y estar escuchando todos los puntos de vista porque fácil no es nos gustaría que fuera mucho más fácil quiero saludar a José Antonio Figueroa a Juliana Ortiz a mi amiga Catherine Walsh y por supuesto un abrazo muy especial para ti John Antón bueno yo aunque esta mesa me parece que tiene un título provocador yo quise jugar también con esa provocación y es un poco sí y es verdad que quizá hemos conversado no mucho pero bastante sobre reparaciones y el paso a la práctica al menos en nuestra región no se ve mucho se de una experiencia con enfoque reparativo en Uruguay por ejemplo encabezada por Mundo Afro en torno a la vivienda pero aparte de esa experiencia nos hace falta que emerjan muchas más entonces yo quiero hacer una pequeña intervención que tiene que ver con lo global y no con lo local que es el gran reto para la región aparte de tener una agenda más o menos conjunta sobre el tema uno es que me parece que hoy las reparaciones históricas están en otro nivel de la discusión que no fue el de la discusión del 2007 John Antón en el 2007 estábamos mucho más pegados a esta a lo que Durban quiso que pensáramos y era cómo reparar un crimen de lesa humanidad en ese momento ese era el foco hoy creo que el tema de las reparaciones históricas como agenda global tiene otro foco y es el foco del racismo antinegro que se ha esparcido en todos los rincones del planeta entonces ese racismo antinegro esos cuerpos negros que caen por doquier en en las ciudades en los sitios en donde se desarrolla a la guerra que quedan en el mar que mueren a manos de bandas criminales que están unidos a las dinámicas de la droga en muchos países esos cuerpos negros esas muertes negras creo que están diciendo varias cosas uno es y están interpelando fuertemente a varias dimensiones uno es el tema de los derechos individuales quienes tienen derecho a los derechos individuales liberales hoy quienes estas personas que mueren generalmente de manera trágica tuvieron acceso a los derechos individuales y el digamos que la crisis de los derechos individuales nos ubica en la importancia de posicionar el tema de los derechos colectivos hoy más que nunca también me parece que esos cuerpos negros están hablando y están haciendo grandes cuestionamientos al concepto de desarrollo así como lo habíamos venido desarrollando hasta hoy en el capitalismo de esta generación creo que está haciendo un duro cuestionamiento a la democracia liberal y a sus promesas incumplidas de igualdad sin color y sin historia y estamos diciendo también que el tema de las reparaciones históricas por la trata el tema de la justicia étnico-racial nos está invitando a a una parte de la humanidad a repensar un nuevo pacto de humanidad entonces las reparaciones históricas hoy hacen un llamado que trasciende a las comunidades afrodescendientes y africanas me parece a mí y están invitando a una a una discusión profunda de para dónde va el mundo con ese racismo antinegro implacable que cada día diezma de una manera brutal a nuestras comunidades entonces con esa reflexión quería un poquito darle la bienvenida a mis colegas de la mesa y bueno seguimos conversando gracias profe nos quedamos con las ganas de verla porque pues su cámara sigue apagada pero esperemos que sea una cosa ahí que se pueda pues como como esperemos que sea un problema técnico no más pues y agradecemos muchísimo que usted esté con nosotros vamos a darle la palabra al doctor José Figueroa quien nos haga un comentario sobre las experiencias prácticas de la reparación bueno primero agradezco mucho la intervención de la profesora Claudia porque me parece que ha colocado un punto que es crucial entender que el tema de las reparaciones no es un problema de evaluar qué necesidades tenemos en este momento para ir rescatando ir tratando de resarcir en sentido extracto sino que creo que la idea central es que la reparación lo que busca es un cambio de relaciones en el presente y sobre todo considerar que las relaciones en el presente están atravesadas por esa gran tragedia que ha señalado es el tema del racismo estructural que se viene radicalizando en ese sentido a mí me parece que es fundamental a partir de ahí varias preguntas cuáles a propósito de la relación que se ha establecido entre reparación y memoria cuál es el tipo de memoria que realmente se requiere en este momento para poder tener una lucha radical contra el racismo si lo que se quiere entonces es cambiar efectivamente estas radicales diferencias estructurales y a mí me parece que hay una memoria afrodescendiente continental que creo que es clave colocarla en la agenda en este momento y es las luchas que las poblaciones afrodescendientes en contextos esclavistas y en contextos republicanos y en contextos contemporáneos han tenido en relación con un hecho que me parece que es bastante problemático en el contexto contemporáneo que es eso que llamaríamos la igualdad el tema de la lucha por la igualdad es constitutiva del discurso político de más avanzado si se quiere el pensamiento afrodescendiente sobre todo porque la reivindicación de la igualdad va en contra de la premisa fundamental en la que se ha establecido esta colocación de los grupos afrodescendientes en el lugar de la subordinación que es el tema de la desigualdad en el esclavismo la argumentación fueron de tipo religiosa en el racismo fueron razones religiosas fundamentadas en criterios científicos el contexto contemporáneo al menos desde principios del siglo XX hasta ahora la desigualdad se ha fundamentado en razones de tipo más bien cultural y me parece que una tradición que debemos rescatar en el contexto de este problemático sentido que ha tenido el tema de la desigualdad son las tradiciones que apuntan hacia la recuperación del sentido por un lado de la igualdad y lo que es efectivamente la ruptura de estas tradiciones generadas tanto por la ciencia como por el esclavismo y por las tradiciones culturales y creo que ahí tenemos una gran agenda en el caso colombiano y en el caso de la frontera tanto del Ecuador como de Colombia tenemos unas importantísimas tradiciones que uno las encuentra incluso también en el caso del Caribe por ejemplo en el caso del republicanismo negro es algo que ha sido profundamente silenciado que son esos procesos de lucha de democracia radical liderado por los afrodescendientes para construir proyectos de nación democrático radicales también es importante ver cómo esos proyectos de democracia radical de principio de igualdad también han sido negados han sido negados por ejemplo por la antropología la antropología en el caso de Cuba que hizo una investigación para republicanos negro fue justamente mostrar cómo mientras los afrodescendientes que pertenecen al ejército mambí cubano luchan por la igualdad la antropología viene generando los criterios de desigualdad como un elemento constitutivo para evitar justamente llegar a eso entonces me parece que realmente hoy en la tragedia tan grande que estamos viviendo en la frontera binacional es necesario rescatar efectivamente estas tradiciones de igualdad que están ahí centradas y que nos permiten entonces luchar por temas fundamentales para reparaciones del presente reparaciones en términos de empleabilidad reparaciones en términos de salud reparaciones en términos de educación reparaciones en sentido realmente de constituir igualdades estructurales para tratar de detener la hecatombe y el infierno que se está viviendo en zonas como por ejemplo en Esmeraldas actualmente o como lo que se está viviendo en el Pacífico colombiano muchas gracias profesor un aplauso profesor vamos a darle paso a Juliana si me permite profesora le damos paso a Juliana si mientras Juliana se conecta Juliana buenas tardes hola que tal buenas tardes soy muy agradecida por haber escuchado a la doctora Claudia la maestra Claudia que además tuve la oportunidad de conocerla en el encuentro para la conformación de la red contra el racismo antinegro no la red global contra el racismo antinegro que nos convocó a todos el año pasado en Niteroi en Río de Janeiro a propósito de lo que decía la doctora yo quiero hablar situándome desde Guayaquil Guayaquil es históricamente fue el puerto más importante de la mar del sur entendiendo esto pues por la mano de obra esclavizada de la comunidad afrodescendiente y pienso sobre todo cuando pienso en reparaciones pienso sobre todo en el vaciamiento histórico que hay en el espacio público en la ciudad de Guayaquil frente a esta memoria histórica y a esta construcción y aporte de lo afrodescendiente a la ciudad y al etos general de la cultura guayaquileña Guayaquil es profundamente afrodescendiente sin embargo desconoce y camina todo el tiempo de espaldas a esa herencia pienso por ejemplo que a propósito de la firma de la manumisión yo estoy aquí en la gobernación en la universidad de Guayaquil en el edificio de la gobernación donde se firmó esta carta tampoco hay ninguna placa ningún reconocimiento histórico de este edificio con respecto a esta memoria a este hito histórico y además este edificio fue una hacienda jesuita y entendiendo todo lo que implica la institución jesuita en el Ecuador para las personas esclavizadas históricamente esclavizadas pienso también a propósito de lo que decía la maestra Claudia sobre los cuerpos que caen pienso en Guayaquil pero también pienso en el Chocó y en todas las formas de entrecuido un poco pienso en el entrecuido porque a veces pensar solo en el autocuidado o en el cuidado hace que las personas que históricamente hemos estado en el espacio del cuidado no tengamos espacios también para ser cuidadas y para generar otras estéticas por fuera de la economía del cuidado entonces yo creo que el entrecuido es una vía muy importante y veo que en las comunidades afrodescendientes de Guayaquil se teje todo el tiempo un entrecuido para subvertir digamos el acceso a una seguridad estatal el acceso a una economía radical a una economía perdón a un acceso radical a la educación y a los derechos sociales pensaba por ejemplo en nuestro motete que es un espacio de lectura en el Chocó liderado por la maestra Belia Vidal ella el año pasado fue declarada como una de las mujeres más importantes para la BBC más influyentes de Colombia es una mujer afro y ella dice algo que me parece muy importante de pensar y que yo lo veo todo el tiempo en Guayaquil que dice aquí llegó primero la poesía antes que el Estado y eso lo veo también a propósito de la creación de la biblioteca Caribu que es una biblioteca que viene gestando hace 15 años en una comunidad afrodescendiente al sur de Guayaquil pienso también en todas las posibilidades que van tejiendo las comunidades negras frente al basamiento histórico de la memoria negra en la ciudad de Guayaquil y como por ejemplo de la mano de las nuevas historiadoras las historiadoras críticas y también a su vez de la mano del papel que tienen y que han tenido los historiadores blancomestizos con el basamiento de la historia y con el basamiento digamos del reconocimiento de estos espacios en la ciudad de Guayaquil yo estoy cerca de la iglesia de San Francisco donde al lado de la iglesia de San Francisco en el siglo XVII se fundó el primer hospital público de Guayaquil que llevaba el nombre de María del Tránsito Sorrosa que es la primera mujer negra de Guayaquil que tuvo la posibilidad de liberarse a través de la curandería y a través de la partería y yo sí pienso que si pensamos en un espacio de reparación tendríamos que pensar y repensar el espacio público girar la cabeza hacia Guayaquil y ver de qué manera podemos empezar a que esta ciudad que fue construida por comunidades afrodescendientes donde todo el tiempo donde todo el tiempo se le está diciendo al cuerpo negro que no puede habitar el espacio que construyó pueda ser reconocido también dentro de este lugar como un actor y actora activa de la sociedad muchas gracias Juliana nos dejaste a todos como con ganas de seguirte escuchando igual al profesor José Figueroa pues bueno como decía en tres minutos yo traté de hacerlo lo más pronto posible pero muchas gracias Juliana por aceptar compartir con nosotros inmediatamente le damos la palabra a la doctora Katherine Wells a quien el pueblo negro le debe muchísimo cariño por todos sus aportes muchas gracias John muchas gracias a Sonia un abrazo fuerte fuerte y muchas gracias al equipo de UNESCO un saludo muy especial a ti Claudia no nos hemos visto en mucho tiempo te mando un fuerte 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 abrazo y también pensando contigo no esas conversaciones que iniciamos hace hace me hace recordar mucho de lo que lo que acabas de mencionar de la importancia de pensar la noción de reparación histórica hoy y desde como tú dices desde esos asuntos de humanidad de tantos años de deshumanización que sigue que sigue y no sería como tú dices poner eso también como punto de partida no que que lleva la conversación creo a otros lados también también pienso que necesariamente de hablar de la reparación o la afro reparación como tú le has llamado Claudia hace muchos años necesariamente apunta este problema estructural este problema sistémico que tú mencionaste Claudia de una tal vez estructura y sistema matriz de poder que sabemos que es colonial todavía es capitalista y el capitalismo fue la base de la esclavización no podemos ponerlo afuera de la conversación pero también de este racismo sistémico pero también el patriarcado o sea tomando en cuenta este enfoque no hoy también de pensar desde las mujeres afrodescendientes que implica la afro reparación como mencionó Sonia al inicio de esta tarde entonces en eso de pensar o entrelazar el racismo sistémico con género pero también pensando como dijo Gisela la cuestión del territorio que sigue siendo muy importante que este debate no es un debate solamente urbano sino también parte de los territorios ancestrales y parte también de las distintas formas de violencias hoy las tratas que siguen la cuestión de despojos y también pensando con Claudia esta cuestión de deshumanización de las existencias actuales sin cesar y particularmente con relación a mujeres por eso yo creo que es muy importante recordar lo que dice la feminista de colonial afrocolombiana Betty Ruth Lozano de decir que mujer negra es una sola palabra no la puede separar no y yo creo que esto también quiere decir mucho sobre las prácticas reparativas que tiene que implicar necesariamente cambios estructurales de hechos de coloniales y maneras de abrir tal vez grietas o agrieta el sistema colonial con esas reparaciones entonces eso va a mi segundo punto pensando en el caso de Brasil con su política de ley hace algunos años de la enseñanza obligatoria desde la escuela hasta la universidad de la historia de África y Afro Brasil Brasil parecía en 2017 hace un tiempo hacer una grieta en la comunidad del saber ¿no? lo que tal vez podemos pensar en una grieta reparatoria ¿no? de reparación epistémica sin olvidar que eso también es un área de reparación ¿no? de repensar la historia oficial algo urgente en este país ¿no? que sigue con su discurso de la historia oficial pero también en el caso de Brasil de la democracia racial pero yo pregunto con su limitación su implementación muy limitada en Brasil pero también con la eliminación posterior de esta política del gobierno de Bolsonaro me parece que es necesario en este espacio preguntar si es adecuado insistir en el Estado en el Estado como el único o principal vehículo de prácticas de reparación sabiendo que el Estado hoy en día ya es cooperativo y es parte de una estructura y es cómplice global de poder pero ¿qué sucede? también establece una nueva ley una política con los gobiernos de turno entonces un gobierno acepta y el próximo no lo que ha sucedido en Brasil entonces yo creo que hay mucho de aprender de eso pero también al respecto ¿cómo no queda solo en una pensar en una materia como fue la historia de África y Afro Brasil en Brasil sino contemplar también como dice el demand de los estudiantes universitarios en Sudáfrica de descolonizar todo el currículo de todos los campos de saber ¿no? una reparación sí epistémica que ellas y ellos están haciendo en colectivo dentro fuera y a pesar de la universidad ¿no? una reparación epistémica y a la vez existencial como también es el caso del Museo de Historia y Cultura Africana Americana en Estados Unidos no como un museo de objetos sino un museo de red para reconocer los conocimientos algo similar que está iniciando con el proyecto del Museo Afro-Colombia eso va a mi tercer punto tengo cuatro estoy hablando de ella sí el 12 de julio del año pasado en las festividades en Amsterdam de Ketikoti que es el día de conmemoración de la abolición pensando en eso del día próximo acá ¿no? el rey de Holanda eso fue el año pasado dio un largo discurso de disculpa de disculpa a la comunidad afro-holandés afro-suinamés por la esclavización y el colonialismo reconociendo en su discurso algo que sí escuché estuve ahí en Amsterdam con la comunidad en este momento reconociendo los daños perpetuados y de cierta manera reconoció también su continuación hoy o sea siguiendo contigo Claudia que es una cuestión que continúa que continúa y tenemos que también pensarlo hoy ¿no? flotaba en su discurso la palabra reparación flotaba ¿no? pero un año después y un gobierno de ultra-ultra-derecha en estos momentos en Holanda la disculpa quedó en la memoria algo del pasado sin reparación ninguna y con una violencia racializada generizada creciente varias de las mujeres negras lideresas históricas y activistas con quienes estuve la semana pasada en Amsterdam me contaron que ya están saliendo de la esfera pública de los campos de arte de diversidad e inclusión esos espacios donde estaba intentando reparar ¿no? intentando educar intentando hacer algo distinto están saliendo de esos espacios como protección propia dicen es necesario hoy tiempo tal vez de trabajo casa adentro pensando con el maestro hermano Juan García el maestro Juan García como mencionó también el maestro Juan Montaño hace poco habló mucho de la autorreparación entonces ya para terminar quiero leer las palabras del maestro Juan García dice al comienzo del diseño internacional de los afrodescendientes nombrado por la ONU que reconocemos aquí pensábamos que la autorreparación se tenía que estrenar como palabra generadora para darle contenido en el diseño empezando por mostrar que ya no estamos pidiendo reparación ni desde el Estado ni desde la sociedad dominante ya no estamos pidiendo que se nos dé sino que se reconozca lo que hemos reconstruido mejor dicho que se respete lo que nuestros ancestros construyen en el camino de autorreparación sobre eso de la autorreparación dice el hermano Juan el abuelo Zenón dice y cito nuestro derecho a esos territorios nació ayer cuando nuestros mayores entendían que la reparación del inmenso daño que significó la esclavitud no vendría de los otros sino de nosotros mismos no llegamos a las tierras de América siguiendo la ambición del conquistador ni colonizador dice el hermano Juan sino que nos trajo la ambición del otro y el otro se olvidó de reparar el daño que significó la dispersión de nuestra sangre nosotros nos reparamos nos reparamos juntaremos los pedazos de nuestras memorias para volver a ser donde mucho tiempo por voluntad del otro dejamos de ser los y las mayores nos dijeron con su propia carne reparen los cuerpos dañados con su propia sangre laven y curan antiguas heridas porque reparar cuerpos y juntar pedazos para volver a ser es un mandato un mandato que nuestra memoria antigua nos diá los hombres y mujeres que vivimos hermandados en este largo y doloroso camino de la diáspora tenemos el deber de apañar los pedazos de nuestra antigua sede origen y hacer con ellos un nuevo cuerpo auto reparamos decía el abuelo Zenón y el maestro Juan García podemos decir para ya ser una auto reparación que reconoce la deuda histórica y actual a las mujeres negras una sola palabra sí base central en este país y en el mundo afrodiasporico de lo comunitario organizativo de los conocimientos y saberes y de las luchas de existencia reexistencia en vida no olvidamos el caso de Furukawa acá en Ecuador liderado la lucha por las mujeres de esta esclavización moderna una justicia reparativa y restaurativa sí casa dentro pero también casa fuera en este largo camino cada vez más complejo de liberación en clave cimarrona y sin duda en clave de colonial gracias gracias doctora Katherine queremos consultarle a Claudia si tiene algún comentario sobre los comentarios que han hecho sus tres exponentes Juliana el doctor José y la doctora Katherine Wals Claudia no sé si quieras hacer un breve comentario para cerrar esta mesa no yo creo que tenemos una cierta sintonía en las cosas que se plantearon yo de manera particular gracias Katy por traer esas reflexiones de del abuelo y de Juan García porque yo siempre tengo una especie de malestar con el concepto de autorreparación pero ya escuchándolo como él lo veía entiendo más la profundidad del concepto pero yo sigo preguntándome si eso es autorrepararnos es decir si el buen concepto es ese si la autorreparación es un buen concepto porque pareciera que entre la definición y la palabra hay como un desequilibrio no sé si me hago entender Katy tú dices entre la palabra autorreparación y la forma de entenderlo la forma como estos intelectuales la pensaron la conceptualizaron me parece que es mucho más profunda que cuando uno dice autorreparación que pareciera como uno siempre se pregunta pero como así autorrepararme como así creo lo tengo que pensar un poco más pero muchas gracias por traer esta disquisición que me parece absolutamente fascinante e importante en estos momentos estoy pensando en esta conversación que mencioné que tuve la semana pasada con esas mujeres negras afro holandeses afro sunameses cuando dijeron que van a salir de la escena la escena la esfera pública sus trabajos públicos para en cierta forma de autoprotegerse frente a la violencia racializada y de género que están viviendo en las calles y el día cotidiano hoy en día en holanda entonces ellas también en cierta manera apuntaban eso de la autorreparación la autorreparación no niega la responsabilidad que tiene que asumir gobiernos etc pero también apunta la necesidad de cazadentro no de autoprotegerse frente a las violencias vividas y de reconstruirse colectivamente en este caso entre mujeres negras para tener su fortaleza frente a lo que viene no y yo creo que en cierta manera eso Claudia apunta lo que tú dijiste al inicio no de esta forma del racismo antinegro sistémico creciente que existe en el mundo y las violencias particularmente vividas por mujeres afrodescendientes también requiere mucha mucha reflexión y no simplemente prácticas o políticas listados no entonces eso para un poco pensar bueno profesor Figueroa por supuesto que problemático si a mí me parece que en este contexto es indispensable llamar la responsabilidad de los estados de los intelectuales y de las comunidades pensar que las comunidades generen los mecanismos de autodefensa es seguir pensando que la respuesta está solamente en el plano comunitario y hay un dato histórico que a mí me preocupa enormemente en Colombia la constitución del 91 abrió la ley 70 y la ley 70 lo que hizo fue que el estado se sintió absolutamente respaldado de la necesidad de ausentarse con respecto a sus responsabilidades positivas con las comunidades y la única presencia que ha tenido el estado colombiano en los últimos 30 40 años ha sido una responsabilidad absolutamente negativa es decir apoyando a las transnacionales que están imponiendo su propia gobernanza por encima de las posibilidades físicas materiales reales que tienen las comunidades por lo tanto independientemente de gobierno de derecha gobierno de izquierda es indispensable hacer una un llamado a la responsabilidad estatal para defender los derechos individuales y los derechos comunitarios al interior de los pueblos que están siendo en este momento sometidos a una violencia absolutamente irracional e increíble por lo tanto yo sí estoy totalmente de acuerdo profesora con lo que usted dice es decir en este momento es necesario pensar en lo individual y en lo colectivo en tanto demandas del presente no son demandas del pasado son demandas que tienen que transformar las relaciones hoy ahora y cuando se habla de transformar las relaciones hoy y ahora no son solamente las relaciones al interior de la comunidad sino al interior de los estados nacionales al interior de las regiones también porque tenemos otro problema y es que las comunidades están peleando por un lado los estados las han abandonado y por otro lado lo que tienen que confrontar son poderes transnacionales absolutamente brutales en su poder vean solamente hay que hacer el análisis de lo que ha pasado en la guerra focalizada en los territorios racializados de Colombia y se dan cuenta ustedes la actitud absolutamente oportunista que ha tenido el estado de abandonar realmente su función positiva y permitir que las transnacionales legales e ilegales sean las que impongan las comunidades no tienen fuerza de responder solas estoy absolutamente convencido de eso en términos empíricos la profesora Juliana Ortiz y con eso cerramos la mesa que ha estado bueno yo con respecto a lo que decía la maestra Katherine y Claudia y también el profe Figueroa considero que por ejemplo yo estoy en la universidad de las artes donde uno de los principios educativos es la interculturalidad en ese sentido podemos ver digamos una presencia o una intención de una entidad estatal pública con respecto a esta digamos a esta reparación en torno al acceso de pueblos y nacionalidades a la educación superior en artes públicas sin embargo cuando no hay un seguimiento cuando no hay una presencia de los cuerpos negros o indígenas y solo hay una presencia de las textualidades una presencia de los conceptos si hay un problema en tanto que lo estatal queda un poco vacuo entonces yo sí creo que un poco de la mano de las dos partes de lo que dice la maestra Katherine con respecto al abuelo Zenón y a Juan García sí tiene que haber una presencia estatal y una reparación estatal pero también tiene que haber una autorreparación en el sentido de que hagamos un seguimiento colectivo como comunidades de que estos principios de interculturalidad estos principios de reparación en la educación superior y en la presencia negra no solamente en docentes sino también en estudiantado sea siempre presente sea algo viable y que no quede solamente en leyes porque a veces los estados dictan leyes que no se cumplen y que no llegan a las comunidades en la universidad de las artes a pesar de que está este principio de interculturalidad la comunidad afrodescendiente sigue siendo la minoría dentro del cuerpo académico docente y estudiantil y también administrativo entonces en ese sentido creo que hay y para eso estamos también las comunidades insistiendo y existiendo e intentando rehabilitar este espacio para que haya una presencia afrodescendiente e indígena si pensamos hablar en términos de interculturalidad pensando un poco en lo que dice el maestro Ibsen Hernández que la interculturalidad también es la pregunta por la ausencia de los otros y de las otras eso quería decir muchas gracias a todos un aplauso para la mesa daremos las justificaciones y necesidades de las reparaciones desde la perspectiva ecuatoriana solicito por favor la presencia de nuestro moderador Ismael Isaac Bernal de Flaxo Ecuador quien guiará la siguiente sesión gracias hago un llamado a Ingrid García representante de INRED de la Fundación Regional en Asesoría de Derechos Humanos que nos acompaña el día de hoy y también hacemos el llamado a nuestra queridísima asambleísta Paola Cabezas quien también nos va a acompañar en la mesa también nos está acompañando en la reunión Juan Montaña representante de la Universidad Central de Quito con lo cual también voy a hacer una pequeña acotación vamos a tratar de ir definiendo puntos muy claves yo sé que la discusión es extensa y precisamente por eso es necesario para amplificar el espectro de la discusión que puntualicemos y que ahorremos un tiempo en las explicaciones en todo caso damos inicio y con ello pues damos inicio a la presentación de Juan Montaña en se encuentra ya disponible se encuentra les agradezco mucho la invitación la invitación del IAEN y especialmente del profesor John Antón para participar en esta en esta actividad académica relacionada con el análisis de la justicia la igualdad y las reparaciones históricas necesarias para el pueblo afroecuatoriano yo quería hablarles un poco de las del contexto iniciar con el contexto de lo que puede ser un proyecto de reparación frente a los daños causados el racismo estructural y los daños causados a la población afro en los 150 años que vienen desde el 15 de julio del de 1851 cuando el general Urbina expidió el decreto de manumisión de los esclavos en el ecuador entonces normalmente cuando hablamos del tema hay la 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 pretensión de considerar como uno de los actos más importantes del liberalismo ecuatoriano el acto de la liberación de los esclavos a través del decreto del general Urbina se considera uno de los momentos esenciales del proyecto liberal y sin desconocer que obviamente tiene gran importancia jurídica y política la manumisión de la población esclava en 1851 yo quiero plantear rápidamente una serie de puntos de debate frente al tema y es cuál es el alcance real y cuáles fueron los efectos de la manumisión y del decreto de manumisión y en relación comparativamente en relación con los dueños de los esclavos en el Chota por ejemplo en el Chota por ejemplo donde todos los afroecuatorianos del Chota son descendientes de esclavos que trabajaban esclavizados en las haciendas azucareras de la compañía de Jesús habría que evidenciar cuál es el alcance no sólo jurídico sino socioeconómico de la liberación de los esclavos en 1851 y de lo que se trata aquí es de plantear unos mecanismos de reparación histórica que vayan más allá de la mera declaración de las personas como libres lo que hizo el liberalismo en 1851 fue consagrar a todas las personas como iguales ante la ley lo que se llama una igualdad formal pero mientras le pagó e indemnizó a los dueños de la fuerza de trabajo esclava a todos los hacendados de fuerza de trabajo esclavo les indemnizó por la esclavitud en cambio y aquí es el punto que quiero plantear con ustedes en cambio dejó en la total indefensión a toda la población anteriormente esclava y con esa indefensión económica y social generó las condiciones estructurales para el mantenimiento de una desigualdad estructural que sigue vigente hoy en día si nos fijamos en los indicadores de educación de acceso a la educación de acceso a la salud de acceso al trabajo de profesionalización de las personas racializadas y de las personas afro ecuatorianas respecto de las personas blancomestizas nos damos cuenta que la que la situación de desventaja estructural de los afro en el ecuador es profunda respecto de la población mestiza y entonces nos tenemos que preguntar cuál es la razón de esa desventaja estructural y tenemos que encontrar que no solamente es una cuestión cultural de 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 un trato diferenciado racista sino que tiene que ver con la pobreza extrema a la que se le condenó a toda esa población y que sigue siendo una población en extrema pobreza entonces cuando hablamos de mecanismos de reparación mecanismos de reparación a a toda esta población tenemos que hablar no tanto de un de unos mecanismos económicos de la reparación del daño patrimonial que se le causa a una serie de gentes sino tenemos que buscar unos mecanismos de reparación al racismo estructural y evidentemente desde el punto de vista jurídico que creo que es el que a mí me han por la actualmente invitado a mí tiene que ver con los mecanismos de reparación consagrados para la vulneración de los derechos constitucionales de los derechos fundamentales y entonces tenemos que hablar de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales que en uno de sus artículos el artículo 18 nos habla de que frente a las vulneraciones individuales de derechos tenemos varios mecanismos el primer mecanismo de reparación es volver las cosas al estado anterior al momento de la vulneración volver las cosas al estado anterior en una situación que lleva 150 años es totalmente imposible es decir no podemos volver las cosas al estado anterior a la diáspora africana sería eso ya sé que de lo que se trata es entonces el primer mecanismo de reparación es volver las cosas al estado anterior imposible porque no podemos devolver a toda la enorme cantidad de población el 7% de la población ecuatoriana que son afroecuatorianos no los podemos devolver digamos al África a sus condiciones de vida antes de la diáspora entonces esa primera opción de reparación es imposible la segunda opción de reparación cuando eso no ocurre es la reparación económica la reparación económica frente a un daño estructural tan grande como este también se hace muy difícil sobre todo tomando en cuenta que estamos en la dificultad de cuantificación del daño para poder hacer una reparación económica hay que cuantificar el daño y en 150 años de violencia estructural racista y frente a una cantidad enorme de población que serían los sujetos de la reparación esa reparación económica también es prácticamente imposible y en tercer lugar en tercer lugar entonces vienen las reparaciones inmateriales lo que la ley ecuatoriana y el sistema interamericano de derechos humanos llama las reparaciones inmateriales en este caso creo que es donde se sitúa un poco el proyecto de la ley de la reparación histórica a las personas más afro son reparaciones inmateriales que consisten fundamentalmente en un reconocimiento del hecho de la vulneración de los derechos estructurales que ha generado el estado republicano o la república desde 1851 en adelante es decir lo primero que tiene que hacer el estado yo estaba escuchando hace un momento la la disertación de la profesora Walsh en el sentido de que muchos de los líderes afroecuatorianos y plantean el tema de la auto de la autorreparación yo digamos estando de acuerdo con eso creo que si es necesario y es importante que aparte de los mecanismos de autorreparación cultural haya unos mecanismos de exigencia al estado de reconocimiento de las vulneraciones estructurales de los derechos entonces la primera el primer mecanismo de reparación es el reconocimiento de 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 la vulneración y del racismo estructural que hay en el Ecuador y esa y ese reconocimiento pasa también por un reconocimiento de 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 que esto no vuelva a pasar y que no vuelva a pasar en el Ecuador algo así implica determinar cuáles han sido los daños específicos a la población afro cuáles han sido los daños específicos a la población afro falta de acceso a derechos sociales fundamentalmente falta de acceso a la educación falta de acceso a la salud falta de acceso a a oportunidades laborales en igualdad de condiciones hay una serie de estudios que indican que la que esta falta de oportunidades en materia laboral no genera además la vulneración efectiva del resto de los derechos de las es decir una vulneración de derechos conexa y fundamentalmente la imposibilidad de una vida digna entonces el mecanismo de reparación que yo quiero plantear con ustedes aquí es un mecanismo de reparación que aparte del reconocimiento y de las disculpas públicas por lo que se ha hecho en estos 150 años desde que Urbina hizo el el decreto de manumisión yo creo que una ley e incluso un un proceso judicial ante las cortes tanto nacionales la corte constitucional que yo creo que es posible y también ante el sistema interamericano de derechos humanos implicaría todo un plan de política pública y de política social prioritaria para el conjunto de la población afro ecuatoriana entonces yo creo que ahí va el modelo de reparación no es una reparación económica no es tampoco el plan de volver las cosas al estado anterior porque es imposible no prácticamente es algo imposible entonces toda la reparación aparte del reconocimiento de la situación de racismo y de violencia estructural pasa por plantear una serie de políticas públicas lo que se llama en el derecho constitucional la utilización de garantías normativas y garantías de políticas públicas para asegurar la prioridad absoluta de las de políticas públicas de acceso a servicios sociales a los que tradicionalmente ha estado negada la población ecuatoriana entonces son políticas públicas prioritarias con acceso absoluto relacionadas sobre todo con las personas del mundo rural pero también obviamente con los afro urbanos que tiene que ver con el acceso y la provisión de servicios sociales prioritarios ese es el planteamiento inicial que yo quería hacerles en este momento y luego seguimos avanzando sobre la discusión ahora sí en orden de lista como decimos nosotros vamos con Ingrid García que nos va un poquito a orientar más y nos va a dar una explicación más profunda bueno muchísimas gracias al profesor Montaña realmente escucharle me deja un poquito un sin sabor realmente porque yo pienso que la reparación tiene que ser de manera integral y si lo pensamos en la medida de lo posible ¿no es cierto? el cuantificar los daños por ejemplo el que nos restituyan a África a nuestros ancestros a nosotros sí es suena bastante complicado y bastante difícil pero debe haber maneras que nuestros legisladores busquen justamente para llevar a poner a restituirnos lo que nos quitaron sí lo que quitaron a nuestros ancestros yo pienso que la reparación es integral el el maestro el profesor nos hablaba sobre la restitución y pienso que la restitución tiene que ver con el reintegro ¿no es cierto? el reintegro el goce de derechos el goce de nuestra tierra ¿no es cierto? de nuestra tierra África de nuestra madre tierra África pero también somos ecuatorianos y debemos pensar también en eso ¿no? en pensar que ese reintegro y esa conexión con la tierra misma es necesaria y para eso estamos en nuestros territorios estamos en el valle del Chota estamos en Esmeraldas estamos en en Guayaquil estamos en la Amazonía y esa es parte también de un reintegro de esa conexión misma entonces yo creo que si bien es cierto no hay una restitución tan igualita ¿no? o sea no nos llevan a África que es nuestra tierra pero esta también es nuestra tierra nacimos aquí entonces yo creo que debemos pensar en ese reintegro y nuestros legisladores deben pensar en una reparación integral entonces un poco eso y de esa manera también pensamos en la indemnización ¿no? porque se puede cuantificar o no se puede cuantificar porque es muchísimo todo lo que las personas esclavizadas trabajaron pero ese reintegro puede puede mermar justamente esa pobreza extrema que hablaba el profesor ¿sí? y eso un poco pensando en todos los puntos de la reparación integral porque debe ser integral no podemos luchar solo por parte de la reparación no podemos conformarnos solo con el reconocimiento porque hemos luchado desde hace mucho tiempo por el reconocimiento de que existimos de que coexistimos con otras otras culturas con otras con otros pueblos con otras nacionalidades si necesitamos que haya ese reconocimiento día a día y trabajamos y estamos resistiendo para eso pero necesitamos que además de ese reconocimiento sea de manera real y eso y esa realidad significa política pública y no solo medidas de satisfacción porque son importantes sino que también haya esta inversión en la población en los territorios Esmeralda necesita inversión para el agua potable lo mismo necesita el pueblo tibarreño choteño ¿no es cierto? el pueblo guayaquileño igual estamos en condiciones bastante precarias y necesitamos que haya esa indemnización y eso se pueda traducir en políticas públicas en políticas reales viables entonces disculpe profesor que esté un poco no tan en su línea ¿no? pero para mí sí es importante que establezcamos que necesitamos una reparación de manera bastante integral y no confirmar y no esperar tan solo este reconocimiento puede parecer un poco utópico pero es por lo que estamos resistiendo todos los días y estamos justamente aquí discutiendo sobre una reparación pensando en que de qué manera puede ser viable y se ha pensado desde hace mucho tiempo atrás esto no nace de esta reunión y gracias al UNESCO y al IAIN por supuesto y a la Fundación Azúcar no nace de este momento sino nace de una lucha de años y años y entonces por eso necesitamos que sea de manera integral y que lo podamos traducir ¿no es cierto? nosotros que lo estamos viviendo día a día lo podamos traducir a nuestros legisladores de cómo queremos que nos reparen sí podemos pensar que una indemnización es tener dinero en la cuenta bancaria sí pero también se puede traducir en otras en otros aspectos educación sí pero hay otros aspectos el acceso a tener trabajo a tener empleo formación de manera real y no formaciones que sean estigmatizantes sino formación científica académica sí eso yo creo que se necesita y efectivamente estas garantías de no repetición que creo que en eso hay que hacer énfasis no podemos permitir que haya un Furukawa nuevamente y que se esté dando Furukawa porque se denunció y porque hay mujeres que están luchando pero no podemos permitir que haya mujeres esclavizadas en tareas del hogar y eso pasa y eso tiene que ver también con que no hay una remuneración adecuada disculpen si me estoy pasando el tiempo una remuneración adecuada sino más bien tenemos que seguir luchando para que no haya eso y para eso debe estar en la ley específicamente escrito eso que no se puede dar una nueva esclavización bueno yo quería hablar acerca de los derechos tal vez me estoy pasando el tiempo me avisa ya termino solo con esto y es que el tema de acceso a derechos nos lo merecemos todos los que estamos aquí en este territorio nacional los que somos afrodescendientes y de la diáspora pero también nosotros los afroecuatorianos que esta es nuestra tierra y también necesitamos y tenemos derechos discuta no 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 por el contrario gracias un aplauso por favor damos paso precisamente hablando de los derechos y la legislación a nuestra asambleísta Paola Cabezas también esperamos breve brevedad de su parte así que prosiga bueno un saludo grande Sadia que gusto encontrarte otra vez por acá gracias por promover este espacio por IAEN y a todos los hermanos y hermanas que siempre es hermoso vernos y encontrarnos justamente construyendo juntos estas luchas que son colectivas justamente lo que decía el profesor Montaña yo quisiera hablar sobre el efecto que tiene el artículo 18 de la ley de garantías jurisdiccionales que comprende sobre la reparación integral que a pesar de que existe la norma como asamblea hay que garantizar su alcance su efecto y en la forma que lo exijan no solamente los titulares los titulares individuales sino también los colectivos si hay norma expresa y creo que nuestra constitución es muy rica en el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades hemos avanzado muchísimo en materia de derechos pero creo que es muy importante también ver cómo trabajamos desde lo colectivo para que estas cosas puedan hacerse carne en la vida de la gente porque si no quedan siendo reconocimientos sí que bueno la constitución reconoce los pueblos y nacionalidades reconoce la naturaleza reconoce y permite la reparación pero eso en realidad cuando no hay en un sistema presidencialista como el nuestro y hay que decirlo con todas sus letras siempre va a depender de quien gobierne para que las cosas se puedan encaminar en materia de derechos ahora bien ahora que hablaban de reparaciones ¿por qué hay que reparar? y lo voy a decir con cifras frías y alarmantes el 75% de la población afroecuatoriana se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos 12 puntos porcentuales por encima de la media nacional el 7,2% de la población afroecuatoriana no cuenta con saneamiento adecuado 2,8% puntos porcentuales por encima de la media nacional el 27,8% de la población afroecuatoriana no accede a bachillerato el 84,2% no accede a educación superior el 3,2% y 10,3% puntos porcentuales por encima de la media nacional respectivamente el 34,1% de la población joven ecuatoriana ni trabaja ni estudia 12 puntos porcentuales por encima de la media nacional el 9,4% de la población económicamente activa afroecuatoriana se encuentra en el desempleo 5,6% por encima de la media nacional solo el 28,7% de la población adulta afroecuatoriana está cubierta por la seguridad social 6,4% por debajo de la media nacional en el censo del 2001 los afroecuatorianos constituíamos perdón el 4,8% de la población y en el censo del 2010 el 7,2% 13 años después dicha cifra desciende al 4,9% más allá de toda proyección lógica según el INE volvemos a la proporción porcentual de hace 23 años atrás ¿cómo se explica o cómo nos explica el INE que en el 2001 la población afroecuatoriana haya sido de 604 9 personas para que en el 2010 de 1.041.554 y para que en el 2022 apenas seamos 830 afroecuatorianos desaparecieron a 600.000 afrodescendientes del censo si eso no requiere reparación que alguien me lo explique existen claros indicios de la persistencia del racismo estructural e institucional que limita las capacidades y libertades de las poblaciones afroecuatorianas para el ejercicio de derechos como el agua segura el saneamiento adecuado la vivienda digna el trabajo y la seguridad la educación y la salud y por supuesto la política a veces no queremos hablar de eso pero esto también termina siendo una discusión netamente política con estos datos a mí me van a decir que no requiere reparación y si yo entiendo nuestros vínculos con África nosotros venimos es imposible que nos desarraiguemos de la historia que permitió que estemos en este continente pero perdón si soy políticamente incorrecta yo nací aquí y a mí me repara Ecuador a mí me repara este estado racista a mí me repara este estado que está permitiendo que niños mueran yo nací aquí yo soy negra ecuatoriana esmeraldeña de un territorio racializado en donde nos están haciendo pasar yo entiendo esta relación que no queremos romper no hay que romperla construyamos armemos un tejido humano y social para ir a buscar pero no mi abuela mi mis abuelas todos viven aquí todos estamos aquí y esto tiene que decirse con todas sus letras hay un problema estructural del estado que puede escribir bonito en la constitución pueden haber decretos pueden haber muchas cosas y sí depende necesariamente de la voluntad política para poder avanzar en estos temas se encuentran elementos de intersección de desigualdades que profundizan la discriminación hacia los jóvenes hacia las mujeres adultos mayores afroecuatorianos es decir es un fenómeno sistémico la justicia penal que es otro tema que no podemos dejar de hablar la justicia penal la conservación del patrimonio cultural un mayor empoderamiento económico la educación y la atención sanitaria son áreas claves donde más se hacen notar las disparidades sistémicas que afectan a los afrodescendientes no solo en Ecuador sino en todo el planeta sino porque estamos hablando de reparaciones ambientales porque estamos hablando de que se nos desplaza de nuestros territorios porque estamos luchando porque no se contaminen nuestras cuencas hídricas por el excesivo manejo inadecuado de la minería imagínense todo eso está viviendo nuestros territorios y eso es el estado que mira para otro lado en Ecuador y en la región aunque la presencia de los pueblos afrodescendientes en la política está garantizada por normas hoy les cuento como dato me reuní con la OEA como el grupo parlamentario por los derechos de las mujeres y la intervención de la expresidenta Laura Chinchilla decía que maravilloso todo lo que Ecuador ha avanzado es increíble la ley de cuotas los binomios paritarios y guau 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 y yo le digo pero dese una vueltita por los partidos pues ¿cómo materializamos eso si en un estado democrático quienes garantizan la participación son los partidos? vaya puyles en un pasito por los partidos permiten formación de cuadros afros permiten la participación yo conversaba con Sadia hace unos días y le decía oiga que yo sea la única mujer afrodescendiente en un parlamento de 137 asambleístas debe llamarle la atención a la clase política debe llamarles la atención a los ecuatorianos porque a mí no me digan que eso es equidad o que bien que no no y quizás hacemos la lucha dentro de nuestros partidos pero no hay voluntad entonces eso también le decía hoy a la representante de la OEA son problemas estructurales porque mientras no estemos en la mesa donde se deciden las situaciones vamos a quedarnos en estos espacios pidiendo reflexiones pero tenemos que estar donde se decide pues porque si no esto va a quedar como letra muerta uno de los retos más grandes de la organización institucional y democrática es una nación y en todo el continente es la representatividad en la política es evidente la necesidad de acciones específicas que reparen corrijan equiparen las oportunidades de la población afroecuatoriana en el marco del deber del Estado de garantizar derechos y sin ningún tipo de discriminación lo avanzado no es suficiente así sea así si así lo fuera no habría como existe en la actualidad algunas corrientes cada vez más nutridas que proponen el diseño que el diseño tenga una continuidad una segunda parte que vaya subsanando las brechas y los asuntos pendientes que están dejando en vigencia el diseño cuya finalización es ahora en diciembre del 2024 es importante también incentivar el activismo político ideológico cultural artístico identitario relacionado con los parámetros afrodescendientes y de género porque hasta eso nos quieren arrebatar hasta eso nos quieren quitar como vemos hoy más que nunca es imperativo la necesidad de un segundo diseño que corrija los asuntos pendientes y trabaje en el desarrollo y la consolidación de lo que sí se logró en este primer diseño que ha sido un referente muy útil pero no suficiente lo que debemos aspirar como afrodescendientes es que las políticas establecidas en el primer diseño y las que se ponen o se propongan para el segundo diseño sean permanentes y no temporales que el desarrollo y la lucha contra la violencia y la pobreza no sean parte de un intervalo de tiempo por más largo que este sea solo entonces los objetivos que perseguimos colectivamente se habrán conseguido cuando estos anhelos con los cuales luchamos millones de afrodescendientes se vuelvan normales justos y permanentes y para cerrar hay mucho que hacer desde lo legislativo pero quiero volver a remarcar nuestro sistema democrático es presidencialista y hemos aprobado y aprobaremos todas las leyes que requieran para justamente normar esta necesidad de reparaciones pero mientras el que nos gobierne no tenga la dimensión clara de lo que está sucediendo en el país en cuanto a la discriminación sistémica el perfilamiento racial la criminalización de nuestro pueblo ahora quienes defendemos que los niños de 8 años no tengan armas sino que tengan un plato de comida en la mesa y que vayan a la escuela somos defensores de terroristas hasta eso hasta eso en este momento la construcción mediática y política de un estado fascistoide hoy levantar la voz también nos hace delincuentes entonces yo creo que siempre hemos sido un pueblo de paz hemos luchado y reivindicado nuestros derechos porque todo lo que hemos construido aún así en un estado que tiene grandes vestigios de colonialismo aún porque mientras reparar es reconocer que el colonialismo ronda en todas nuestras instancias de vida mientras no reconozcamos que todavía seguimos viviendo en un estado colonialista reparar va a ser muy difícil y para eso el estado tiene que reconocer que hay una deuda que hay problemas estructurales que estos números no nos inventamos y que aquí es donde se necesita reparar no queremos que nos den la plata en la mano pero si nos gustaría que por ejemplo la banca pública le permita a cualquier persona afrodescendiente ser sujeto de crédito en este país no le prestan plata a los negros y si nos criminalizan y dicen que somos delincuentes entonces ¿quién le presta plata a un delincuente que el estado repite todo el tiempo que somos eso? entendamos que esto es grave muy grave y es reparar el censo es uno de los primeros grandes pasos que debe dar el estado porque esto creo que es el primer indicio de que nos quieren desaparecer y si no peleamos estas cosas en colectivo nos va a ganar el estado racista patriarcal machista y racista por separado gracias ha sido fundamental la conversación y la discusión porque me parece también importante mencionar que precisamente esas condiciones estructurales que se han materializado y que se han incrustado en nuestros territorios también han implicado la materialización de la militarización por ejemplo que por un lado somos sujetos explotables para el crimen organizado pero también somos descartables para el estado y en ese sentido en ese marco debemos estar muy claros sobre también las luchas que eso implica porque ya lo decía nuestra legisladora que ella sea la única mujer afrodescendiente en la asamblea discutiendo que cada que ella alza la voz es un problema y que incluso la criminalicen con asociaciones directamente a organizaciones criminales es problemático porque si no ¿qué nos queda entonces? ¿quiénes serán las próximas personas que nos representen en ese sentido? entonces también es fundamental ya que mencionaron también nuestra compañera Ingrid sobre la la compensación ya lo decía nuestra cantora mayor Petita Palma que cumplió 97 años ella decía palabras textuales busquen el documental decía yo le he dado todo por este país por este país y por Esmeralda y Esmeralda ¿qué me ha dado a mí? ¿el país qué me ha dado a mí? entonces la reparación no debe ser solo simbólica debe ser histórica y debe ser material ¿sí? porque precisamente estar en estas condiciones no es casualidad son configuraciones y me disculpo también profe Juan Figueroa son configuraciones José Antonio me disculpo porque debo hacer una pequeña objeción no estoy de acuerdo con que la violencia es irracional me parece que hay una sistematización económica y que es racional que se inserta entonces por supuesto que hay una racionalización de todas estas violencias estructurales y por supuesto cuando nos invisibilizan en términos numéricos también nos invisibilizan como sujetos de derechos porque el INEC es fundamental para que la política pública llegue entonces si nos reducen la población nos reducen en términos numéricos también nos están borrando en términos de profe John Anton decía que hay un etnocidio estadístico y las implicaciones que eso tiene las estamos viviendo nuestros niños específicamente del año 2023 12.000 niños se quedaron sin estudiar para este año ya son alrededor de 14.000 niños niños y adolescentes que no entraron al espectro de educación básica en Esmeraldas en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 10.000 estudiantes que postulan solo ingresan 750 por falta de infraestructura solo 2 de cada 10 esmeraldeños tienen acceso a un empleo formal y eso es preocupante entonces por eso estamos aquí y les agradecemos también a todas las personas que han intervenido todas las personas que se han dado cita porque es crucial en este momento hablar sobre estos temas damos una finalización concluiremos el evento recapitulando los puntos clave discutidos hoy y esbozando los próximos pasos hacia la implementación de reparaciones en el Ecuador las conclusiones están a cargo del doctor Julio César Huanche de UNESCO Quito oficial del sector de ciencias sociales y humanas y que me voy a apoyar con una foto de una gran fotógrafa ecuatoriana Joyce Alarcón estoy seguro que también acompañará mucho los contenidos que les estaré comentando el concepto de segunda pantalla por favor de reparaciones que aquí se han manejado incluyen no solo la compensación monetaria pero también por los daños sufridos o la provisión de recursos a través de políticas públicas sino también la restauración de la dignidad la identidad cultural y los modos de vida destruidos por la esclavitud y el colonialismo esto implica la restitución de tierras la devolución de objetos culturales y la reparación de las epistemologías y conocimientos tradicionales que fueron suprimidos o apropiados otra pantalla necesidad de las reparaciones lo que ha salido acá como consenso es que las reparaciones son necesarias para abordar las profundas injusticias históricas y contemporáneas que han sufrido las comunidades afrodescendientes estas injusticias no solo incluyen la esclavitud y la colonización sino también las continuas formas de discriminación y exclusión que perpetúan la desigualdad y la pobreza en estas comunidades la justificación histórica que aquí se ha manejado como consenso es que históricamente las potencias coloniales y esclavistas se beneficiaron extraordinariamente del trabajo forzado y la explotación de los afrodescendientes las reparaciones buscan reconocer y compensar este enriquecimiento a costa del sufrimiento de millones de personas proporcionando así una forma de justicia histórica la dimensión cultural de las reparaciones junto con la compensación económica las reparaciones deben incluir la recuperación y valorización de la cultura afrodescendiente esto implica reconocer y devolver los objetos culturales y ancestrales que fueron saqueados y garantizar que las comunidades afrodescendientes puedan preservar y promover su patrimonio cultural hay también una dimensión ambiental que ha sido mencionada más de una vez y es que las reparaciones también están vinculadas a la justicia ambiental dado que muchas comunidades afrodescendientes han sido desplazadas de sus tierras y recursos naturales aquí tenía algunas pantallas que no voy a pasar por arrancar el tiempo una dos tres por favor los que me están acompañando en el zoom vamos a pasar varias hasta llegar una foto que dice África no solo es el pasado sigamos aquí porque creo que sería respetuoso también con ustedes y con el tiempo y termino con tres ideas centrales que me parece que resumen bastante de lo que aquí se ha dicho África no es solo el pasado de América Latina y el Caribe sino un componente vital de su historia y su presente reconocer a África como una capa integral en la estructura de nuestra evolución cultural y social implica reconocer que en muchos aspectos también somos África esta perspectiva nos permite entender el presente como una amalgama de capas históricas que continúan influyendo en nuestra sociedad la raza la idea de raza como concepto biológico carece totalmente de base científica sin embargo su consecuencia el racismo es una realidad palpable que estructura nuestras sociedades es imperativo posicionar el racismo no como un subtema de un análisis social sino como un elemento central en la configuración de las sociedades contemporáneas demandando un diálogo continuo y profundo sobre su impacto y mecanismos de reproducción José Martí decía y es muy conocido José Martí una figura cubana latinoamericana y mundial decía que hasta que no se haga andar al indio no comenzará a andar bien la América parafraseando esa idea me parece que una buena conclusión de esta reunión podría ser que hasta que no se haga andar a los pueblos negros a los y las afrodescendientes no comenzará a andar bien la afro latinoamérica muchas gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo